Qué rico que ya estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un día de agosto más en sábado. Esta vez es 28, 28 de agosto del año 2021. La Escuela Luce en Movimiento de Unidad, LEMDU, con ustedes. Y para llevar a cabo una posibilidad más que se da en estos tiempos, que es platicar con un maestro, un gran maestro, que nos va a dar una cátedra, nos va a plantear un tema, y nosotros vamos a poderle preguntar, vamos a poderlo platicar con él y con ustedes y entre nosotros. Dispónganse de todo eso. Es muy linda la oportunidad y lo vamos a hacer desde la mejor de las intenciones. Esto está puesto así porque es el momento, porque estamos dispuestos también nosotros a ello y vamos poniendo nuestra parte. Gracias por estar entonces. Le doy la más cordial bienvenida ya en orden a la Reina Luzmaud, a Hugo Matías, que nos hace el favor de ahora sí canalizar al maestro, o parece ser que ahora sí su conexión no está tan como otros días, a pesar de que me dice que está lloviendo allá en Guadalajara todo el día, ¿verdad? Vamos a esperar que se sostenga muy bien su internet para que lo podamos ver en pantalla. Si no, ya saben ustedes, él va a tener que apagar su cámara para que lo oigamos bien, pero tómenlo de esa manera, como es para facilitar la posibilidad. Gálata, que también ya está aquí presente, ella está demorada. Como siempre, pues no nos sería gala que está demorada, pero pues aquí por partida doble. Santi, 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 que ya llegó y que tiene gatito y todo, y muy dispuesto, y Romancito que también ya está más que puesto. ¿Qué les parece que empecemos entonces antes de decir qué maestro es y qué nombre de cátedra y demás? Que les digamos las trivialidades relativas al manejo de las participaciones de ustedes para esta sesión. Bueno, para ello, primero vamos con Romancito y luego les digo ya más detalles. Vamos con el primero. Gracias por estar. Sí, lo primero es pedirles que las preguntas, para pasarlas al aire, al maestro, lo que les pedimos es que no sean preguntas personales. Para poder pasar la pregunta, les pedimos que sea primero en torno a la cátedra, que sea respecto al tema que estamos tratando hoy con el maestro. Bueno, no nos ha dicho el profe Henry, pero la cátedra es el mundo de las ilusiones con el maestro Enoch. Entonces, por favor, vayan haciendo las preguntas al respecto de la cátedra. Lo siguiente es que no sean preguntas personales, que sean preguntas de interés general, para que la respuesta también sea de interés general y nos sirva a todos los que estamos ahorita presentes y para quienes escucharán esta cátedra a futuro porque queda grabada. Y lo siguiente es pedirles también que su pregunta, pues bueno, pongan énfasis en los signos de puntuación, en los signos de interrogación, porque nos van haciendo comentarios y a veces no sabemos si es comentario o pregunta y sobre todo que las preguntas las pongan en un solo párrafo, porque la plataforma nos va mezclando los conforme van llegando en el orden, que van llegando las preguntas de tres diferentes páginas, dos páginas de Facebook y nuestro canal de YouTube. Entonces, la plataforma nos va ordenando. Entonces, si ustedes ponen la pregunta por trozos, la verdad es que se vuelve un poquito complicado poder leer una pregunta completa. Sería lo que les pedimos, hermanitos, hermanitas, para poder pasar sus preguntas al aire. Y bueno, pues empezamos con la cátedra. Bueno, precisamente la cátedra lleva por nombre, como lo muestra este banner aquí abajito, El Mundo de las Ilusiones, con el maestro Enoch. Es la cátedra número 97, ya todo está puesto, y vamos a pasar entonces a darles a conocer la grabación que tenemos ya, que nos hizo Hugo Matías, del maestro Enoch dándonos su cátedra. Son diez minutos de cátedra. En este momento lo que les pedimos es que tengan lista su libretita, su lápiz o pluma, y que vayan anotando lo que el maestro va diciendo, que a ustedes les llama la atención, o que tienen una duda al respecto, o que quieren más aclaraciones. Lo van anotando, y al terminar la cátedra, entonces, ya lo hicimos nosotros previamente, ya tenemos anotaciones. Empezaríamos nosotros a platicarlo, a preguntarle al maestro, a ver qué más sacamos, y después, y si ustedes en ese momento también empiezan a mostrar sus apuntes, pues también los incluimos en ese momento, y después, si no, vamos con discusión, y les damos participación en el momento en que ustedes den el paso adelante. Entonces, todo listo ya para todo eso. Vamos entonces a ponerles lo que es la grabación de la cátedra 97, El mundo de las ilusiones. Pongan atención, por favor. Desde los principios de los tiempos, el mundo de la ilusión, o el mundo de los sueños, ha sido el que el hijo ha decidido crear, sintiéndose separado desde el padre, para que desde ahí se pudiera dar cuenta que las cosas se podrían dar sin la compañía del padre. Y desde ahí entonces se inicia este proceso, donde el mundo de la ilusión, el mundo de los sueños, empieza a surgir, cuando el hijo decide emprender un camino hacia nuevas cosas, hacia nuevas posibilidades, donde empieza a decidir qué es lo que desea realizar desde su propia mano, desde su propia construcción, sin que el padre interfiriera en sus designios. Y desde ahí entonces se toma este libertad del río, el poder de decidir qué es lo que cada uno podría realizar desde el momento en que decide a dar ese primer paso hacia una encarnación, hacia un nivel donde ya existe un cuerpo físico, donde las cosas materiales empiezan a surgir, y todo se da hacia ese proceso de quererse desarrollar de acuerdo a sus propias posibilidades, sin darse cuenta que esto lo llevaría a encontrar que en el camino habría muchos obstáculos, los cuales tendría que enfrentar y desde ahí tendría que empezar a dar soluciones a todo ello. Pero conforme se empezó a adentrar cada vez más en ese mundo de ilusiones, las situaciones se volvieron cada vez más difíciles, más complejas, y entonces todo se empezó a salir de control. Desde ahí entonces las cosas se fueron llevando hacia otro propósito, donde la aparición del ego, las tradiciones, las creencias, se empezaron a tomar desde ese mismo propósito, donde empiezan a surgir los niveles, las divisiones, y todo se lleva hacia ese completo, hacia esa completa transformación, donde entonces ya el que tenía el poder de ascender, el poder de crecer, o el que tenía el poder de emprender nuevas situaciones, era el que empezaba a controlarlo todo. Y entonces se empezó a hacer la separación, donde cada uno empezaba a ver por su propio desigio, por sus propias cosas, sin importarle lo que tuviera que pasar, o a quién tendría que quitar para poder entonces cumplir con sus propias cosas, con sus propios caprichos, o sus propias decisiones. Y entonces, desde ahí fue que el mundo empezó a transformarse en diferentes posibilidades, donde el más fuerte era el que dominaba, y el más débil era el que sería sometido, para sostener al que estuviera en la parte más alta, en la posición más elevada. Bien, desde ahí todo se iba haciendo cada vez más difícil, ya que no todos tenían la misma posibilidad de poder iniciar en ese proceso. Todo tenía que ver con lo que cada uno tendría que realizar para poder llegar hacia ese punto, hacia ese deseo, y entonces la humanidad empezó a perderse en todo ese camino, donde cada uno perdía por sus propios intereses, sin importarle lo que los demás requirieran o necesitaran, y esto se fue llevando cada vez más alto, donde entonces se empezaban a generar juicios, se empezaban a generar guerras, se empezaban a generar diferentes disputas, donde el hombre participaba en todo ello, y desde ahí entonces se crearon las guerras, la separación, y las distinciones entre las razas, los credos, y los colores, y desde ahí el ser humano empezó empezó a perderse en sí mismo, siempre con la intención de buscar el control, de buscar el poder, de ver de qué manera podría hacerse de sus propias cosas hacia su propio beneficio, y entonces la humanidad empieza a crecer en un proceso de desigualdad, donde cada uno va avanzando de acuerdo a sus propias posibilidades, sin ver más allá de lo que se podía crear, entonces este mundo de los sueños se empezó a salir de control, y desde ahí el hijo que se sintió separado empezó a buscar la ayuda del padre, para que diera entonces esa directriz, esa dirección, y pudiera irlo acompañando en su propio proceso, aún así, cuando él mismo había decidido que él tenía que construir algo mejor, algo diferente que no partiera desde la conexión, desde un movimiento de edificación, sino donde cada uno construyera para sí mismo sus propios beneficios, y eso llevó a que entonces las pérdidas que se iban generando empezaran a generar movimientos donde el ser entonces empezaba a sentirse afectado por el no poder y irse desarrollando de acuerdo a lo que los demás iban intencionando, el surgimiento de las emociones, las pérdidas, la carencia, todo eso se iba conllevándolo en un nudo tan grande que entonces la matriz ya no podría encontrar su propia solución, cuando desde el principio se había creído que podría ser solamente un juego, un paso momentáneo donde se experimentaría algo que cada uno deseara emprender hacia ese conocimiento o a su propio desarrollo, y entonces la humanidad empezó a evolucionar, pero no hacia un propósito benévolo como desde sus orígenes fue creada, sino yéndose y perdiéndose cada vez más en un vacío profundo donde las intenciones del ego era perderlos por completo para que entonces las situaciones de este mundo, de este plano los atraparan y no pudieran encontrar su propia resolución a raíz de que cada vez era más intencionado el querer reencarnar nuevamente para seguir experimentando todo este gran juego cuando solamente era necesario expresar su verdadero amor, reconocer su verdadera conusión para entonces sí encontrar esa solución y desde entonces todo este juego este mundo de ilusiones ha seguido y permanecido en ese constante aprendizaje el intentar querer resolver lo que se pudo haber resuelto desde la primera instancia cuando no se quiso hacer eso eso fue lo que los llevó a que todo esto los fuera excluyendo e involucrando en posibilidades que cada vez fueran más íntegras más llenas de ciertos movimientos que los compensara como las emociones las preocupaciones y desde ahí empezó a reflejarse hacia el cuerpo donde no se permitía liberar lo que se había conectado y desde ahí entonces los apegos en los deseos de control de poder los fue llevando hacia un movimiento más exenso donde ya fue imposible poder encontrar la solución a este juego a este mundo irreal donde sólo el deseo de querer ser más que los demás y experimentar nuevas cosas nos llevó a perderse por completo es importante que cada uno toma en cuenta que el momento de empezar a solucionarse ha llegado y es aquí y ahora cuando entonces cada uno empieza a tomar conciencia de todo lo que necesita trabajar para poder encontrar su propia solución desde ir expandiendo su corazón encontrando la conexión con la divinidad y empezar a reflejarse desde ese gran amor desde el amor del padre que siempre está presente pero al sentirse separados no se permiten validarlo como tal entonces ahora es importante tomar en cuenta que es momento de dejar de seguir experimentando todas estas ilusiones que solamente son un sueño y que la realidad siempre estará cuando cada uno acepte su verdadera verdad acepte su origen y su procedencia y desde ahí valide esa conexión amorosa con nuestro amado padre muy bien muchas gracias maestro gracias por esta disertación esta cátedra esta lección que nos da de para poder entender qué es lo que está pasando en dónde estamos qué es todo esto y de qué manera podemos con esas bases comenzar a tener más luz y poder hacer mejor en esta ocasión y en todas las que vengan después maestro permítame usted que le pregunte algo yo tengo para mí que a vida cuenta que el padre despierta a sí mismo en conciencia en su conciencia divina empieza a explorar todas sus posibilidades como el creador el manifestador el ser que despierta yo tengo para mí que a vida cuenta de eso está explorando todas las posibilidades que a su conciencia vienen y estas son infinitas cabe entonces que dentro de lo que es la exploración de la conciencia surgiera en algún momento dado la posibilidad de explorar qué pasaría si no todo se hiciera con base en cómo hace el padre si no todo fuera unificado si el amor no fuera la base de ciertas cosas esa posibilidad de explorar qué sería pues a ver ahí va la pregunta lo tengo para mí que era inevitable que sucediera vamos que alguien lo pensara y que dijera pues vale la pena explorarlo qué tiene usted para sí era inevitable o no era inevitable dice que realmente todas las posibilidades estaban puestas cuando cada uno iba decidiendo qué era lo que se tenía que experimentar realmente no era una posibilidad que estuviera abierta sino más bien cómo cada uno iba viendo desde sí mismo lo que se requería para poder sentir las cosas de una manera diferente dice no era necesario vivir ese juego porque realmente cada uno era libre de poder experimentar lo que quisiera solamente que el forma en cómo decidieron hacerlo fue lo que realmente se salía del contexto básico del contexto de ese amor de esa fuerza de esa conexión ya que se trataba de hacer ya no desde todos sino empezar a construir desde uno solo y entonces eso era que cada uno pudiera ver la posibilidad de no tener que estar conectado al otro y desde ahí cada uno fuera poniendo esas posibilidades de crecimiento de desarrollo de apertura de conexión pero ya sería desde uno solo individualizado quien sería el que estaría construyendo las cosas que se tendrían que realizar dentro de ese juego pero realmente se ha encontrado que si las cosas hubieran sido propuestas de manera diferente se hubiera podido llevar desde eso otras posibilidades no desde la separación sino más bien desde la construcción mutua eso dice bueno muy bien maestro una gran lección que nos da porque como me doy cuenta cada vez más claramente estando en el mundo es no es tanto que la situación a explorar o a poner en tela de juicio es lo que se hace no es tanto lo que se hace sino cómo se hace ¿verdad? y eso es algo que yo tengo muy claro y se lo he explorado a mis hermanitos aquí presentes que le digo no es lo que se hizo sino cómo se hizo esta es la cuestión con la humanidad ¿verdad maestro? no es que esté ciertas cosas como que vedadas para la conciencia ni demás sino cómo las decidimos hacer lo que causa X, Y, Z, Z, Y, W o no es así dice que realmente el propósito original fue que todo construir un mundo donde todo fuera en equivalencia que todo fuera en equidad para que desde entonces las cosas se fueran posibilitando hacia ese propósito claro pero al ver el hijo que no podía no podía conmigo hacer las cosas que se iba haciendo desde que entonces lo que se iba a hacer su creatividad su que es el movimiento donde se se lleva el propósito hacia una perspectiva donde ya las cosas se están a la misma de la visión de la realidad donde cada uno obtendría su propio beneficio por separado ya no integrándose como comúnmente se llamaba ese movimiento gracias maestro abusé y pregunté dos cosas nada más para afirmar una cosa pero ya ya me corrijo ya me miendo vamos uno cada uno y vamos con Romancito que él ya saben ustedes que es bien disciplinado y nada más pregunta uno y se reserva todo al demás vamos con él si así así mérito maestro en participaciones tuyas anteriores nos has platicado y nos has dicho que tu misión de vida comenzó digamos que a una edad ya muy adulta digamos en qué momento de tu encarnación tú te diste cuenta del mundo de las ilusiones me imagino que esta misión de vida empezó con tu despertar no sé si nos puedes comentar un poquito sobre todo porque yo creo que sería muy ilustrativo desde ahora nosotros acá encarnados ver cómo fue ese proceso para ti y quizás a lo mejor nos dé una mayor comprensión ahora sí voy a cerrar la cámara porque ya dice que se está viendo robotizado ok bueno ahí lo que dice él dice que realmente tú no se va dando cuenta de las situaciones que se van viviendo conforme empieza a darse cuenta que las cosas no son bajo un cierto propósito y entonces desde ahí él empezaba a darse cuenta que realmente él tenía un propósito en común en ayudar en compartir en base a su conocimiento a otros y desde ahí empezar a construir nuevas posibilidades pero al momento de que se empezó a dar cuenta que lo que él estaba lo que se estaba llevando con todo eso que se daba era que cada uno buscara un propósito individualista y desde ahí entonces ya no empezaba a sentir como esa conexión donde el propósito era que todo su conocimiento estaría abierto para todos y no para unos cuantos y cuando se vio que realmente en lo que él empezaba a dar a compartir a hacer se veía que se utilizaba con otro propósito que no era muy claro entonces desde ahí se empezó a ver que las cosas no se veían como tenían que ser cuando yo empecé con el despertar de mi conciencia no era porque fuese ese el momento sino más bien así estaba indicado primero era cómo prepararme en el mundo de la habilidad conocer cuáles eran sus significados sus simbolismos las situaciones que se requerían para poder entender y comprender hacia dónde se tendría que llevar ese propósito claro por eso mi despertar fue mucho más antes ya de una manera ya en una persona más madura más preparada y con la capacidad de poder entender cómo el mundo se estaba moviendo y desde ahí entonces las posibilidades se fueron marcando cada vez más claras donde se veía que el conocimiento era como un arma de doble filo en unos podía ayudarlos a transformarse y a crecer con la certeza de poder construir algo próspero para todos pero en otros se veía esas ganas de tener el poder sobre el conocimiento para entonces involucrarse más allá en un propósito más oscuro no tan claro y sobre todo hacia un beneficio donde cada uno iba tomando lo que le correspondía de sí y no deseaba compartirlo con los demás entonces para mí fue como darme cuenta que la humanidad no estaba lista para recibir tanto conocimiento a la fecha se ve que hay muchas personas que tienen demasiado conocimiento pero el conocimiento puede ser un arma de doble filo una en la que les ayude a otros a poder entrar en conciencia y darse cuenta que tienen la posibilidad de poder crear cosas mejores pero en otra se utiliza como una arma de abatimiento donde el conocimiento se sobrepone sobre los demás y entonces no se respeta la libertad de que cada uno pueda decidir el camino a seguir se coacciona y se les empieza a intimidar con la intención de verlos de ver que cada uno tenga que bajar la guardia para entonces someterse a los designios de uno y no de todos entonces desde ahí el conocimiento si es un gran avance una gran aportación pero todo depende desde donde lo vemos desde donde lo tomamos y hacia donde lo llevamos el conocimiento se otorga para que cada uno se desarrolle y se desenvuelva y empiece a realizar desde su misión lo que se va conectando pero no se trata de que utilicen el conocimiento para poderse aprovechar de otros seres y someterlos bajo su propio yugo eso dice gracias maestro se da la palabra bueno pasamos ahora con él maestro al final cuando usted nos menciona más bien cuando nos comenta todo cómo inició todo llegó a mí sobre la importancia de estar aquí y ahora la humanidad de tener cuidado con lo que pedimos porque finalmente surgió de ahí toda esta situación en este sentido maestro ¿qué recomendación aparte de las que ya nos dijo de hacer no desde solo lo individual sino considerando a los demás y que sea desde ese compartir ¿qué otro elemento más se requiere para cuando nosotros estemos en esa posición tanto de buscar alternativas de tomar soluciones de hacer esas solicitudes que muchas de las veces en el día a día sucede por favor maestro dice dice que realmente las posibilidades dice la gran posibilidad que tienen cada uno de poderse conectar con lo que se va mostrando es desde ese gran amor incondicional si ustedes tuvieran la oportunidad de poderse expandir y sostenerse en esa intención se darían cuenta que no hay nada que no se pueda solucionar ya que la solución parte desde esa gran conexión cuando ustedes unifican su conexión desde la divinidad hacia ustedes mismos y van en ese propósito de empezar a emprender nuevos caminos nuevas posibilidades todas las puertas se abren y todas aquellas barreras que ustedes ven como una obstrucción como un obstáculo se van doblegando se van desintegrando ¿por qué? porque el amor que se ejerce desde uno mismo se conecta con el otro y desde ahí abre esas puertas para que el otro pueda expresar sus propias posibilidades no desde el ego sino desde esa gran conexión universal ya que el amor puede ayudarlos a entenderse mutuamente y desde ahí poder encontrar juntos una solución sobre las situaciones que se están viviendo no tratarse de contraponerse o de no de cada uno tratar de imponer su propia realidad sino desde un consenso mutuo donde ambos van colaborando para que entonces se vaya construyendo algo que los ayude a fortalecerse ya sea en las relaciones en las situaciones en su entorno de hecho hacia una manifestación al momento que ustedes brillan en ese entorno en esa posibilidad de poder manifestar desde el corazón las puertas se abren porque entonces no hay un obstáculo que puede interferir sobre esos deseos que cada uno va poniendo cuando va siendo constante va siendo congruente pero sobre todo va expresando la verdad que desde su propia alma surge porque entonces ya no están cerrados a las posibilidades sino ya y no ven las amenazas o las situaciones que afecten el camino sino ven con claridad las soluciones que se pueden dar cuando cada uno va desde esa apertura amorosa eso dice muchas gracias maestro se da la palabra Luzmaus vamos contigo buenas noches maestro buenas noches a todos que nos acompañan este mi pregunta es maestro en el momento en que porque el hijo el hijo decide hacer esto que estaba haciendo en el momento en que dijo ay pues ahora voy a ser diferente que fue lo que lo lleva a pensar en esas cosas dice te podrías hacer esta pregunta a ti misma que has decidido hacer tú con tu vida y desde ahí te podrías dar cuenta que las cosas se van dando desde esa misma tesitura cuando el hijo decide tomar ese camino de poder descubrir sus propias posibilidades desde el poder de la creación desde allí entonces surge ese eso que lo motivó a dar ese paso al no sentirse siempre sostenido desde la divinidad sino a emprender su propio camino por sí mismo abrirse a esos espacios donde él pudiera crear construir y pudiera hacer nuevas cosas es experimentar totalmente un cambio ya no desde verse todos conectados en uno solo sino cada uno desde sus diferentes posibilidades porque tomamos en cuenta que estando en unificación todos tienen las puertas abiertas para todo y todos se pueden expresar desde sí mismo y eso los conecta y desde allí todos van vibrando en una sola frecuencia pero cuando el hijo decide tomar el camino propio entonces se separa de esa conexión donde toma la decisión de empezar a crear desde sus propias posibilidades donde ya no la mano del creador iría inmiscuida sino empezaría a construir todo lo que desde su consciente empezaba a visualizar como una posibilidad de creación pero realmente solo que lo que hacía era construir hechos construir cosas que era como algo que le permitía ver como un mundo se podría sostener desde esa posibilidad no desde la conexión mutua sino desde cada uno construyendo sus propias posibilidades entonces era todo una proeza el poder visualizar pues en ese momento como cada uno tomó la decisión de atreverse a experimentar este juego porque era una posibilidad que estaba abierta y siempre existió la posibilidad de que más de uno tomara ese camino cuando se abrieron las puertas y el primero decide hacer eso desde una conexión separada entonces muchos otros siguieron ese proceso la intención de querer experimentar como se podría construir desde cada uno desde todas sus posibilidades y pues sobre todo desde ese gran desde esa construcción más que tanto material porque no era tanto el amor lo que los movía hacia ellos sino verlo como desde el nos poder experimentar el amor como tal podrían empezar a ver que las cosas se podrían construir de igual manera eso mismo gracias se adora palabra mira si ahí está la cuestión del principio que formulaba de que siempre estuvo abierta esa posibilidad el modo fue lo que hizo la diferencia entonces no es lo que se hace sino cómo se hace lo vamos a enfatizar ahora vamos con Santi adelante gracias muy buenas noches maestro y buenas noches a todos quienes nos acompañan maestro por qué en este momento en el que el hijo que fabricó este juego de separación se da cuenta así como usted lo menciona en la cátedra de lo que ha hecho y decide también acudir al padre por qué en ese momento no se hace esta disolución completa hay un movimiento desde este hijo que se resiste o también de todas las almas que entraron ya a jugar dice que realmente no es que no se pueda solucionar sino más bien se tiene que disolver todo lo que se construyó entonces cuando cada uno va pegado a sus propios designios a sus propias cosas a todo aquello que lo conectó desde este mundo de ilusiones entonces hay que disolver todo ello para entonces poder llegar hacia esa purificación plena donde ya las cosas no los atan y empiezan a ver con claridad cuál es esa posibilidad de solución así como se le permitió crear el mundo de las ilusiones o el mundo de los sueños también tendrá la posibilidad y la responsabilidad de poderlo disolver desde sí mismo para que entonces las cosas se puedan llevar hacia esa nueva integración no es que el padre no quiera intervenir en el propósito sino más bien por la misma petición del hijo quien dijo que el mismo podría así como podría crearlo lo podría disolver entonces respetando los acuerdos los convenios que se hicieron entre el padre y el hijo entonces el padre respeta lo que el hijo decidió entonces cada uno y cada alma que decidió tomar esa posibilidad de emprender este juego tendrá la misma posibilidad de poderlo disolver desde su propia claridad desde darse cuenta que esto no era necesario venir a experimentarlo sino más bien era no conectarse con lo que los apegaba o los atoraba sino ver que todo se puede dar desde una condición clara pero sobre todo desde el gran amor incondicional que cada uno posee desde el momento en que decide encarnar eso dice muchas gracias maestro no accedo la palabra pasamos ahora con normita bienvenida normita adelante ah si buenas tardes aquí yo estoy en en los ángeles pues acá todavía está tarde pero allá buenas noches y pues hola maestro mi pregunta es con respecto a lo que le estaba diciendo a mi hermanita Luzmao de que el hijo decidió hacer el el mundo de las ilusiones separado del padre pero entonces ahí es cuando surge esto del libre alberdío que para mí lo veo casi como que si fuera más bien como acá le llamamos un derrincho un capricho del hijo dice que se podría tomar como ese desde esa perspectiva desde donde el hijo decide hacer ese movimiento desde sí mismo por un capricho por un berrinche por el quererse comprobar que también puede hacer esa creación desde esa separación no desde lo como como lo van construyendo mutuamente sino cada uno tomando sus propios designios desde sí mismo y entonces desde ahí se va generando eso el idea del drío viene y surge por la libertad que el padre le da al hijo de poder experimentar todo aquello que decida hacer sin poner un límite sin poner una obstrucción o una barrera sino que le da la libertad de que pueda crear todo aquello que desee tomando la responsabilidad que lo mismo que crea lo mismo lo tendrá que disolver para entonces retornar al corazón del padre entonces se podría decir que el libre albedrío viene del padre o viene ya es de la de la parte del mundo de las ilusiones es del padre el padre da otorga la libertad al hijo para que él pueda tomar sus propias decisiones y el camino que desea seguir no te oigo no te oiga abre tu micrófono entonces eso sería como parte del padre de la unidad no sería esa palabra del libre albedrío no sería del mundo de las ilusiones no sería una ilusión se otorga el libre albedrío para que el hijo decida realizar todos los cambios las transformaciones las creaciones que él decide o sea no es que venga de parado sino desde la unificación se otorga esa esa se genera esa ley esa esa situación para que entonces el hijo tenga la libertad de hacerlo parte donde se ejerce el libre albedrío pues se ejerce dentro del sueño dentro de la dualidad dentro de esta separación aparece muchas gracias te doy la palabra muchas gracias romancito vamos contigo si maestro tú nos comentaste que con solo la primera experiencia hubiera sido suficiente mas sin embargo entiendo que voluntariamente el hijo decidió permanecer en el continuo experimentar de este mundo de ilusiones de este juego de separación a que se debió ello maestro lo sucedió algo en específico que llevó a esto o simplemente desde esa primera experiencia se enredó tanto que ya de ahí se continúa no lo que él menciona es que realmente lo que sucedió fue que muchas de las veces muchas de las almas que toman ese camino hacia encargar por primera vez empezaron con esa creación con ese juego con ese sueño y conforme fueron dándose cuenta que podían hacer ciertas cosas ciertos movimientos ciertas creaciones desde allí pues cada uno fue haciendo desde si lo que se iba mostrando cuando llega el momento de que el alma tiene el cuerpo tiene que soltar al alma para que pueda ascender hacia un proceso donde tiene que dejar todo lo que aprendió para que sea purificada y pueda regresar a casa la misma alma toma la decisión de seguir jugando el fuego porque porque siente que no terminó de aprender o de experimentar lo que quería hacer y desde allí entonces empieza a tomar ese camino de estar retornando constantemente con la idea de que tiene que aprender más tiene que hacer más cosas pero cuando ciertas almas hicieron ciertos movimientos que les dieron poder que les dieron control que les dieron esa fuerza para poder someter a otros hacia su tubo eso los fue cargando con ciertas energías lo que ustedes le pueden llamar karmas y entonces al momento de sentir esa conexión esa energía tan densa lo que dicen es querer tratar de solucionar lo que en un momento hicieron de manera errónea y desde ahí quisieron experimentar la parte contraria que sucedería si en lugar de tener el poder el control vivieran sobre el otro extremo siendo controlados y subyogados por otro y entonces eso se fue volviendo una maraña porque ciertas posibilidades dieron de una forma en otras han vivido de otras y en otras han vivido de diferentes formas entonces cada alma cuando toma esa decisión de encarnación es porque viene a experimentar lo que cree que falta experimentar para poder encontrar esa solución eso dice gracias me estrocedo la palabra algo dijo usted al respecto de que el problema no es tanto lo que se hizo sino como se hizo lo llevo al punto ahora de decir eso implicaría de alguna forma que si este juego de separación a como lo hizo se hizo que es el como el problema se hubiera hecho de otra forma no habría habido tanta cuestión y se hubiera visto y diríamos ah que padre pues ya se entendió dado que esa posibilidad está abierta siempre de que se juegue de la manera correcta y que pues lo que diera diera pero sin caer en lo que acá estamos pregunto se está jugando un juego de separación o de dualidad como le queramos decir que si se esté jugando como se debe de jugar y que resultados daría si eso fuera así dice que realmente en otros niveles se está llevando este proceso y si realmente se puede llegar a ese movimiento de poderlo llevar de una manera totalmente diferente cuando todos se van unificando y se van conectando y van trabajando para ese mismo propósito donde todos se ayudan a la construcción de todo y no van como en ese sentido de que solamente unos se benefician de algo y otros tienen que trabajar para construir ese beneficio de otros entonces en otros niveles se ha ido trabajando en ese propósito donde se empieza a disolver cada una de las ataduras que el mundo de los sueños presenta pero desde la parte no benévola cuando ustedes se empiezan a construir desde un compromiso propio y unificado todo los llevará hacia un movimiento donde entonces se empezarán a ver todos por todos y todo se irá llevando hacia ese propósito claro y si realmente el origen como ustedes llaman el origen del hombre o el origen de la humanidad o de los seres encarnados se origina desde esa base realmente se generó un paraíso un paraíso donde los seres que vivieran en ese paraíso tendrían todo lo que necesitaran a su alcance y no requerirían ni dirigentes ni de alguien que estuviera al mando o al frente porque todos tendrían la capacidad de poder dirigirse a sí mismos en unificación y en conexión pero realmente pues entonces surgieron los pensamientos de separación que era la parte que no se tenía contemplada cuando al hombre se le empezaron a generar ideas o pensamientos donde qué podía hacer si él trabajara por sí mismo y a su propio beneficio y entonces desde ahí este paraíso se vio contaminado por los pensamientos de otros que empezaron a generar esa inconsistencia y desde ahí los llevó a ese mundo a esa separación contundente pero realmente sí se puede trabajar en ese propósito ¿por qué? porque entonces ya la fuerza del amor es la que va construyendo en base a la unificación de todos no desde el control o desde las fuerzas negativas que es lo que hace que todos se separen eso dice pues claramente ya nos dijo usted cómo es que se forja el mito de el paraíso terredal Adán y Eva el árbol del conocimiento los malosos que vienen en forma de serpiento de lo que fuera y meten ideas y champurrió todo el asunto es otra manera de decir lo mismo que usted acaba de decir el mito pero ya se ve ahora por qué ciertos mitos tratan de explicar las cosas de cierta forma ahí está haciendo la referencia a cómo lo podemos entender ahora antes se hizo a cómo se podría tal vez entender entonces vamos estando en unificación más de las esencias que nos dan explicaciones más bien porque dice que realmente lo que ustedes llaman como esa serpiente que toca Adán y Eva pues realmente no era una serpiente sino eran ciertas seres ciertas civilizaciones que hicieron meter mano en ese propósito y desde ahí entonces ellos fueron los que alteraron el movimiento original de este juego en donde empezaron a romper a los seres que se instalaron por primera vez en ese paraíso y desde ahí empezaron a introducir ciertas posibilidades ciertas dudas ciertas inconsistencias y desde ahí entonces surge ese pensamiento de separación donde eran felices todos los que vivían en ese paraíso y vivían en comunión en unificación y conexión pero cuando llegan esos seres pues decían de meter mano y entonces la construcción del ser se vio alterada se vio mermada porque como tenían la capacidad de poder decidir por sí mismos a ellos no les convenía que tomaran la decisión de seguir como estaban y entonces se hizo un movimiento una alteración genética donde pudieran ser controlados desde otras perspectivas desde el propio miedo porque realmente los que plantearon originalmente ese paraíso pues vivían sin nada sin miedo sin cuestionamientos sin dudas tenían claridad de todo lo que se podría hacer al momento que se altera el proceso entonces se introyecta el miedo el miedo aparece para entonces poder someter a otros sobre un cierto yugo sobre un cierto control y entonces desde ahí es cuando los seres empiezan a evolucionar pero desde una manera totalmente diferente a como él finalmente estaba planeando sí muy bien más claro todavía es como decir el hombre propone Dios dispone llegan los reptilianos y todo lo descompone ahí está puesto para que lo vayan entendiendo no era el diablo eran los reptilianos punto vamos ahora con más Galata vamos contigo gracias maestro justamente en esto de las ideas siento que lo que nos hablaba de que el más fuerte dominaba el más débil se somete es un tanto descriptivo en el sentido de que pues así ha ido sucediendo pero es a partir de la idea de la víctima y del victimario finalmente se vuelve ahí un círculo vicioso en ese sentido podría compartirnos sobre cómo salir de ese círculo porque hemos visto en la humanidad en toda su historia que se ha desgastado mucho justamente teniendo luchas para supuestamente solucionar eso pero se permanece en la lucha entonces nos podría decir por favor cómo salir de ese bucle dice que realmente esas palabras son de la humanidad dice el ver que un alma puede ser víctima o victimario realmente el alma no es ni víctima ni victimario el alma es una el alma es una esencia el alma es una estructura que si viene a esta parte del velo sin su información pero realmente no viene a sentirse que sea una víctima o victimario más bien es el cuerpo es el que ser encarnado el que se somete a ese tipo de escrutinio cuando cada uno se siente desde su propio poder desde su propia construcción con una o con otra cualidad es por eso que es muy importante que el conocimiento que se toma sea una base certera ¿por qué? porque muchos seres lo que hacen es que toman el conocimiento para entonces hacer esas separaciones verlos como chuturriados o como separados y desde ahí entonces se va dando esa supremacía de poder muchas de las veces se pueden dar cuenta que hay personas o seres que ni siquiera tienen una alta preparación pero si tienen esa carga energética de poder controlar a muchos otros pero no es porque no tenga el conocimiento sino porque así lo ha decidido desde su encarnación el venir a experimentar un estado de poder de supremacía y eso es lo que los lleva a hacer ese movimiento entonces el hablar de víctima o victimario es depende de cómo tú lo percibes en este sueño de dualidad en este mundo de separación si tú te sientes de uno o de otro es tu propia percepción la que va construyendo esas realidades desaparentes donde realmente no es ni uno ni el otro sino más bien cómo te sientes tú al experimentar uno u otro eso dice muchas gracias maestro se da la palabra la pasamos a Santi gracias maestro no con esto se me venía una pregunta y es cómo se da este primer movimiento de nuestras almas de nuestros hermanos que encarnan en este juego de separación pero digamos se da esta gran afectación por lo que conlleva el juego y se forman estas razas esta parte digamos perturbada de los reptilianos pero que pues antes de eso fueron almas también que encarnaron ¿por qué se da esta mayor afectación en ellos maestro? dice que realmente cada uno empieza a tomar un rol al momento que decide tomar ese primer camino dice unos venían con la intención de construir cosas hacia favorecer a otros pero otros si vendían con una intención totalmente diferente de que se sentiría tener ese poder ese control sobre otros y desde allí entonces empezaron a abocar su fuerza su energía su intelecto su poder y entonces se generaron estas separaciones dice de hecho quienes crean la parte de las civilizaciones será un consejo que estaba integrado por diferentes niveles diferentes especies diferentes seres que iban a construir un nuevo mundo este nuevo mundo se tomaba la decisión de que fuera un mundo inerte donde se pudiera ver la posibilidad de que desde un ser encarnado se pudiera vivir en unificación unos estuvieron a favor otros estuvieron en contra y desde allí entonces se generó ese movimiento es igual como ustedes lo viven en sus historias de sus eras en las historias de la humanidad donde siempre ha habido esa punta por el poder así sucedió aquí y entonces era demostrarse en ambos bandos quien tenía la razón si la razón era en ese propósito de unificación o en el propósito de que unos fueran más fuertes y otros fueran más débiles hablaba del caso del sometimiento esto se vivió en una guerra en una punta sobre quienes serían los que controlarían ese propósito este proyecto y realmente quienes ganaron fueron los que decidieron llevar el control el poder la separación la dualidad y los que iban en el otro sentido pues tuvieron que regresar hacia la unificación eso muchas gracias maestro se dio la palabra pues eso que nos dice es muy interesante maestro ya lo exploraré yo cuando me toque vamos ahorita con el público adelante el romancito si Misael Martínez pregunta habla maestro Enoch este mundo de los sueños está próximo a pasar a la quinta dimensión y cómo debemos prepararnos para esto dice que realmente están en esa cueva dice que están en ese movimiento entre un paso y otro dice todo va a depender de que cada uno tome esa decisión de dar ese paso adelante hablando de una quinta dimensión es una quinta dimensión donde el ser se empieza a liberar de las cargas karmáticas que ha generado durante todas sus vidas y desde ahí entonces hacia un propósito más claro donde la fuerza unificadora del amor incondicional estará presente porque será la vibración que se esté manifestando ya desde ese vive desde esa nueva posibilidad cada uno irá pasando por sus diferentes etapas conforme se vaya permitiendo hacer ese movimiento de cambio soltando lo que los apega soltando lo que han venido acarreando desde sus otras encarnaciones eso favorece para que entonces puedan empezar a aprender ese camino hacia esa amada quinta dimensión realmente es un paso de es como si ustedes vieran el día y la noche un día aparece el sol llega la noche se duerme y al siguiente día estarían en esa quinta dimensión no es que se van a ir a otro mundo a otro punto sino este mismo planeta asciende de vibración cuando hablamos de niveles hablamos de vibraciones una tercera dimensión es una vibración muy densa muy compleja muy fuerte ya que no permite al ser poderse desplazar con facilidad hacia todas sus posibilidades el cambiar la vibración elevarla hacia una frecuencia más alta les permite a cada uno expandir esas posibilidades y empezar a aprender nuevas cosas que se vayan dando desde esa nueva conexión pero todo depende de cómo cada uno lo va trabajando si realmente Gaia no puede estar estancada en un solo propósito o en un solo nivel porque requiere de esa evolución constante para poder seguir en ese crecimiento de ese desarrollo y sobre todo poderse liberar de todas esas de toda esa masa densa que han formado ustedes mismos por todos sus pensamientos por todos los desgastes que le han causado y por todo aquello que se ha condensado por eso es que ella decide tomar el camino ascender a esa nueva vibración alta donde ella ya se encuentre en esa posibilidad ahora falta que ustedes tomen esa posibilidad de poder ascender eso dice muchas gracias maestro se doy la palabra tienes más del público de una vez agárrate otra si hay tres voy con la segunda y si quieres vamos si ya tomaste una faltan dos más avéntalas la siguiente es de Lourdes Rosario Arenas dice maestro enoc gracias por estar la disolución del sueño del mundo de las ilusiones implicaría ir sumando las voluntades individuales al gran propósito de la unificación desde el trabajo que cada cual pueda realizar desde el amor incondicional exactamente dice que sí que cuando ustedes van viendo esa posibilidad de poder dejar todo ese pasado todo ese lastre todas las cosas que los carmaron que los conectaron con todo eso que decidieron cargar durante tanto tiempo cuando ustedes ven ya la posibilidad de empezar a solucionar ciertas instancias ciertas partes de su propio ser en esta vida presente entonces se van dando hacia esa conexión donde van encontrando seres que van vibrando en esa misma frecuencia eso los lleva a empezar a conectarse y empezar a tener un propósito claro donde ya van sumando sus voluntades su fuerza su conexión y desde ahí entonces van hacia ese proceso hacia desde la unificación empezar a construir lo que desde ese propósito claro que tienen en conjunto les permite tener todas esas posibilidades entonces conforme ustedes se van que van sumando lo que cada uno tiene desde su posibilidad de conexión entonces eso va generando una nueva vibración que los eleva en conjunto hacia esas nuevas posibilidades pero es ver que cada uno va empezando a solucionar lo que de sí le corresponde no se trata de solucionar todos en conjunto todo sino cada uno tendrá que solucionarse a sí mismo para que desde ahí entonces vaya sumando todas las posibilidades que se van enmarcando en ese camino eso dice muchas gracias maestro y la siguiente pregunta también es de Lourdes Rosario Arenas que dice maestro desde otras dimensiones se realizan intervenciones que contribuyen a la disolución o al refuerzo del mundo de las ilusiones dice que más bien si se contribuye a ayudar a otros seres que están en dimensiones más bajas para que desde ahí cada uno vaya teniendo esa claridad de lo que requiere trabajar en sí mismo para abrir ese campo hacia esas posibilidades dice realmente todas las ayudas que ustedes están recibiendo pues no son desde esta misma dimensionalidad ya que si no sería desde el mundo de esta tercera dimensión o cuarta entonces no sería tan posible se ver esa claridad dice hay muchos seres que ya han despertado en parte de su conocimiento desde su conciencia y son los que van contribuyendo a que muchos vayan andando ese cambio pero realmente las ayudas que les van sirviendo a cada uno de ustedes son las que tienen desde otros niveles desde los niveles más altos desde la unidad de los maestros ascendidos ángeles arcángeles que son los que los van tienen la claridad de los movimientos que deben de hacer para que cada uno vaya encontrando esa posibilidad de solución realmente ellos no vienen a solucionarlos sino vienen a darle las herramientas que necesitan para poder encontrar esa solución en los seres mismos eso dice muchas gracias maestro ya no hay más preguntas del público maestro déjeme hacer una historia a mi manera y usted me va poniendo tache o palomita en las partes donde si vaya yo pegándole un poquito a lo que fue antes de entrar a las preguntas con el público decía yo ahorita comento algo o pregunto algo y es esto la historia que quiero narrar sería en este tenor se empieza a jugar el juego de separación empiezan a sentirse atrapadas a los hijos de Dios que entraron ahí llamémosle Salma si quiere y empiezan a jugar en cuerpos y las personalidades también y bueno es un relajo que en determinado momento piden ayudas y piden ayudas y piden ayudas y entonces son escuchados obviamente pero desde la unidad se decide vamos a ayudarlos entre que bajan y están ayudando creo que ahí queda la historia que usted decía de que se quiso poner a una opción que se viviera en carne la unificación y entonces se ponen o se propone poner una raza que tenga las condiciones pues biológicas este pues de ADN de todo tipo y en un planeta adecuado para que se propicie que esa raza encarnada resulte en unificación porque la unificación es la resolución del juego de separación y punto pero se tiene que pedir autorización a las confederaciones galácticas a los mundos quien sabe que a los señores quien sabe cuanto y entonces se discute y viene la guerra esa de la que usted nos dijo y resulta que a Chuchita la bolsearon como digo yo y no no fueron los ganadores los que proponían la unificación y entonces andamos como estamos mas sin embargo se mueve porque de todas maneras se está dando respuesta para resolver algo de separación y tratando de poner la restauración de la raza que se puso voy a suponer que pudo haber sido la raza humana en un principio dado que hablamos antes del del paraíso terrenal y de las posibilidades que si existían en encarnación hasta que llegaron los reptilianos y lo echaron a perder o le metieron su cucharota entonces quiero pensar que la raza humana se le va a ayudar y se le está ayudando a restaurar lo que la mano negra que se metió porque se puso para que se encarne se pusiera ya la condición de la unificación en donde me equivoqué y donde voy mal porque ya quiero yo hacerme yo la idea de que algo está pudiéndose entender de todo lo que usted nos está diciendo que nos da más luz porque estamos conjuntando mitos y lo que usted nos dice y lo que vamos entendiendo por favor me ayude en ese sentido dice que son lo que ustedes llaman mitos y realidades que es real y que es mito dice realmente dice el tercer planeta como ustedes le llaman el planeta tierra era ese planeta donde se tomó la decisión de poner a esta civilización a esta raza donde se pudiera dar esa integración de esa conexión desde un propósito unificado ya que en otros niveles en otras razas en otras civilizaciones no se había podido lograr todo ese proceso de unificación por completo sino se tenía que hacer desde un proceso virgen desde el principio y entonces se toma la decisión de hacer crear una nueva raza una nueva civilización la cual pudiera desarrollarse en toda su integridad en toda su capacidad cuando se toma esa decisión pues se genera estos consejos que ustedes llaman los consejos galácticos y todos los demás que son los que participaron con sus semillas estelares porque realmente los que pueden para encarnar en esa tierra muchos de ellos provenían de esas civilizaciones donde en este mundo serían estas almas las que ayudarían en ese proceso de evolución con el conocimiento con lo que ya se tenía pero ya sea un proceso de unificación y una conexión íntegra donde todos pudieran construir para todos ese propio beneficio pero realmente en el camino pues se empezaron a llenar de ciertas inconsistencias porque unos querían una cosa y otros querían otra al momento de que no se llega a un acuerdo o a un consenso completo pues entonces estas civilizaciones toman la decisión de entrar en una guerra en una lucha en una pugna donde pues realmente quienes ganan eran los no deseados llámense que ustedes les llaman reptilianos pero realmente pues era una forma en la cual ellos se presentaron en este mundo donde ellos fueron los que empezaron a generar a generar la alteración genética de las semillas para que entonces no pudieran darse en toda su humanitud en todo su esplendor al ser alterados genéticamente pues no despertarían en su totalidad todas sus posibilidades todos sus dones toda ahora sí que todo ese ser divino como fue creado originalmente al hacer esa intervención entonces la humanidad empezó a desarrollarse pues desde las pocas posibilidades que se les dieron no una conexión íntegra sino más bien algo que pudiera ser controlado o manejado pero realmente lo que no contaban es que sí había seres dentro de estos que empezarían a generar ese movimiento de despertar desde su conciencia y empezar a recuperar todo su conocimiento estos seres pues son los que han hecho todos los movimientos todo lo posible para llevar a la civilización a un desarrollo más pleno hacia un crecimiento que no se ha podido abatir por completo todo lo que se creó en ese momento porque también hubo otros que surgieron pues con esa capacidad de querer controlar o querer dominar a todas estas civilizaciones entonces de ahí cada el ser humano decide empezar a generar esos lineamientos donde los empiezan a separar cada vez más donde el dirigente supremo se nombra rey se nombra presidente se nombra y le ponen un nombre el que cada uno decide ponerlo y desde ahí lo toman como ese mando de dirección pero realmente en sus orígenes pues era el más fuerte era el que realmente dominaba todos los demás ahora en este mundo en este tiempo pues ya cada ustedes deciden quién nos quiere dirigir pero bueno hay ciertos asegúnes ciertas cosas que se muestran ¿no? pero entonces hablando de los orígenes pues el que era el más fuerte era el que se encargaba de dominar al clan al grupo y desde ahí entonces este era el representante de todos y para su propio beneficio pues tenía el control de todo lo que había en su entorno empiezan a surgir de esto de este primer clan empieza a surgir una separación donde los que no estaban de acuerdo con lo que este líder manifestaba pues decidieron separarse y generar un nuevo clan y desde ahí entonces es como empieza la humanidad a separarse desde esa posibilidad donde cada uno tenía ya empezaba a despertar sus propios deseos de querer combinar o controlar y desde ahí entonces empiezan a generar estas separaciones surgen los clanes surgen las divisiones y entonces empieza luego a ver que pues se requería una fuerza de trabajo y entonces la fuerza de trabajo eran los que proveían surgieron los cazadores surgieron los que empezaron a sembrar a cosechar a trabajar la tierra y cada vez se fueron separando y separando y separando hasta crear una estructura de una sociedad donde es pareciera como si fuera un escalafón o como si fuera una escalera interminable donde el que está más abajo pues ese todos los que están más abajo son los que sostienen a los que están más arriba y entonces ahí es donde se vio que la posibilidad de la humanidad ya no era benévola porque entonces eran cada vez más los que eran sometidos a la al hambre a la miseria a la pobreza y los demás y los que estaban realmente en esa plenitud eran unos cuantos entonces se toma la decisión de poder ayudar a la humanidad cuando surgen esas primeras peticiones de ayuda donde el ser empieza a reconocer la conexión con la divinidad con el padre del creador esto lo quieres hacer cuando ya se da cuenta pues que no puedes salir de este mundo de los sueños de este juego de separación al hacer esas primeras peticiones entonces surge la posibilidad de ayuda ya que el libre albedrío habla de que cada uno es libre de poder elegir lo que desea de sí mismo al tomar la decisión de hacer esa petición de ayuda el padre siempre dijo le dijo al hijo cuando tú decidas volver a casa las puertas estarán abiertas cuando tú decidas pedir ayuda yo siempre estaré contigo para ayudarte y desde allí entonces se generan todas esas ayudas que se van dando cuando el hijo decide cada hijo decide hacer esa petición de ayuda dice la historia es muy larga es muy larga es muy larga y son muchas cosas las que se movieron durante todo el movimiento de la humanidad hablamos de la humanidad porque es esta raza a la que fue elegida para poder tener estar en ese paraíso esa humanidad fue la que se tomó como base para este experimento donde el hijo podría estar encarnado y podría ser feliz en una en una comunidad donde todo se viera hacia un propósito claro eso de ser maestro le agradezco no sabe de qué manera todo lo que nos acaba de decir que se haya tomado estos minutos para decirnos aunque la historia como usted mismo dijo es mucho más extensa pero dijo usted justamente las partes claves esto de verdad es un legado que usted acaba de hacerle a la humanidad así lo tomo yo porque con tal claridad viniendo de una autoridad como es usted que dio origen a Metatron por decir nada más una según para que se diga este y caramba del conocimiento y las primeras instancias están en usted en todo momento entonces de todísimo corazón maestro gracias por contestar esta pregunta y afirmarlo como lo acaba de afirmar debiéramos transcribirlo y debiéramos difundirlo más aún de lo que se está difundiendo ahorita entonces pues qué le puedo decir maestro muchas gracias hay más que comentar pero vamos por partes le paso el micrófono a Luzmaud maestro en esta en esta línea de las ayudas este nos decía bueno el hombre se da cuenta en qué momento se da cuenta si hay ese velo del olvido antes no lo estaba tan tan grueso digamos el velo o siempre ha existido esa conexión con el padre que en el fondo muy en el fondo ahí la traemos de hecho dice como como dice como otros maestros se los han repetido realmente ustedes llegan a esta encarnación desde su primera encarnación y siempre llegan con la conexión desde la divinidad dice una civilización un un ahora sí que una civilización no puede ser o no está desconectada de la divinidad o no está conectada del padre porque ustedes parten de un origen y ese origen es esa gran conexión entonces siempre va a haber ese vínculo esa conexión que desde esa fuente divina emana hacia todos aquellos que tomaron la decisión de carnar es como ese salvaguarda o ese salvoconducto que les permite reconocerse en cierto momento como parte del origen y desde allí entonces cada uno va reconociendo desde sí mismo esa conexión divina cuando cada uno toma toma conciencia de que existe algo más allá del velo entonces ahí entra la divinidad en cada uno de ustedes porque entonces empiezan a recordar que hay algo que los puede sostener los puede llevar hacia ese despertar hacia ese movimiento de ayuda y entonces empiezan a hacer esas conexiones siempre es algo que ustedes ya traen ¿por qué? porque quien trae la información es su esencia es su alma cuando ustedes trabajan con conexión con su ser superior su ser superior su vínculo amoroso su vínculo de conexión hacia su esencia hacia su alma empieza a generar esa conciencia de ayuda y desde allí entonces cada uno empieza a tomar lo que va sintiendo que le ayuda a avanzar y a despertar pero realmente es como cada uno trajera inscrito esa petición esa sensación de que hay más allá que no están solos que no están separados sino simplemente el velo no les permite reconocer su propia conexión eso es gracias maestro se da la palabra vamos al romancito si maestro enoc desde la unidad desde la divinidad desde la vista del padre ¿cómo ven ustedes el mundo de las ilusiones? dice que realmente se lo han preguntado demasiado dice realmente nosotros simplemente somos observadores somos espectadores de lo que ustedes mismos decidieron hacer nosotros no podemos interferir si no hay una petición de ayuda y por ende nosotros solamente vemos lo que ustedes nos permiten ver si realmente no hay más allá de lo que nosotros pues no conozcamos porque muchos ya pasamos por ese proceso cuando nosotros tomamos la decisión de dejar de encarnar fue porque ya teníamos un propósito más claro teníamos un propósito más alto y más que nada tomamos la decisión de poder ayudar ya no desde un mundo de separación no desde un cuerpo encarnado sino más bien desde nuestra propia energía desde nuestra propia conducción porque ya no hay nada más que aprender sino más bien es como desde acá nosotros podemos contribuir para que ustedes logren dar ese paso de darse cuenta que por más que insistan en querer aprender algo realmente nunca terminarían y sería un proceso infinito interminable porque entonces el alma llegaría a un momento en que ya no reconocería ni siquiera su propio origen y entonces es por eso que se pone una valía es el alma tiene una cierta cantidad de veces que puede encarnar o reencarnar no tiene una eternidad para poderse darse para darse cuenta pues que realmente no tenía nada que aprender sino que todo estaba dado y otorgado eso dice muchas gracias maestro se doy la palabra ya quedaremos con la pregunta de qué le pasa al alma cuando vamos a darle para el ratito vamos ahorita con el público tienes por ahí algo del público hermano si Lourdes Rosario Arenas pregunta maestro enoc la contingencia de salud actual en el planeta como la solución que se está implementando es parte de las estrategias para obstaculizar el despertar de la población del mundo de las ilusiones dice que realmente todas las propuestas que se han dado en la humanidad para poder resolver ciertas circunstancias que tienen que ver con la salud de los demás siempre pues se da con ese propósito de ver cómo se va convirtiendo en esos grandes salvadores en esos grandes seres que van dando esas soluciones a lo que se les va presentando realmente no tendrían que pasar por estas cosas si cada uno se expandiera en su conexión y vibrando alto porque entonces eso no permitiría que el cuerpo va para sus defensas y ustedes no estarían expuestos a las cosas que el mundo va creando para poder llevarlo como un proceso de sometimiento o sea un proceso donde las cosas no se den claras donde no hay un propósito de ser y sobre todo pues cada uno decide experimentarlo de acuerdo a lo que es su programa a lo que cada uno hizo su petición al momento que decide encarnar dice realmente las soluciones que se brindan siempre tienen que ver con ciertas situaciones que tienen que ver con quienes de dónde vienen hacia dónde van y con cuál es el propósito que se da hacia ese movimiento entonces sin verlo desde un propósito de política un propósito de sometimiento es ver la parte más benévola de todo ello que nos está enseñando esto qué es lo que nos está mostrando realmente hemos estado trabajando como una civilización en conjunto o cada uno estamos viendo por nuestros propios beneficios o sea esta es una clara muestra desde dónde está su visión dónde están parados dónde cada uno se ve y se vislumbra en este movimiento y entonces eso es lo que les da esa respuesta a cada uno ¿por qué? porque desde ahí entonces si tú no vibres con nada de lo que se te está mostrando eso es una muestra clara de que tu conciencia empieza a despertar donde ya no estás sincronizando con los movimientos del mundo sino empiezas a ver con claridad cuáles son esos pasos que tú puedes dar para empezar a aportar hacia todo este gran cambio eso dice muchas gracias maestro cedo la palabra Galata vamos contigo maestro usted nos comentaba que mucho de lo que se volvió complejo fue a partir de la aparición del ego las tradiciones las creencias inclusive habló más adelante sobre la validación de la desigualdad etcétera y pero que eso hacía que no nos o sea como que eran distractores me dio la impresión no sé tú ríjame son distractores para enfocarnos en lo que se puede crear nos podría por favor hablar sobre ello sobre todo pues en la condición humana actual cómo poder colocar justamente ese punto en donde las cosas son totalmente distintas a lo que se ha llevado en este momento por favor maestro dice que es ver con claridad cuál es ese gran propósito dice si tú vas sintiendo que las cosas se van en esa sintonía y tú ves que las cosas siguen en ese propósito de verlos todos separados en diferentes niveles en diferentes fracciones en diferentes instancias entonces dejar de validar esos movimientos te lleva a una integración una conexión de todo lo que se cree que se ha creado o se ha hecho sino más bien ver cómo desde ti misma se puede dar ese movimiento hacia ese proceso de cambio donde tú ya no vas sumando a lo que está puesto en el mundo o en este sueño o en esta realidad apérete sino cómo tú vas generando nuevas posibilidades donde lo ves desde una perspectiva más alta desde un proceso que te ayude a ver con claridad que necesitas hacer un cambio desde tus perspectivas ya no verte como una persona separada o fraccionada sino cómo te vas integrando si un ejemplo muy claro de cada uno de ustedes es cómo ustedes visualizan esas diferentes encarnaciones las ven conectadas las ven integradas o se las imagina totalmente separadas y desde ahí te darías cuenta cómo es que va tu sintonía cómo va tu pensamiento cómo vas tú en ese mismo movimiento si tú logras hacer que al momento de que ves hacia atrás hacia todas esas encarnaciones y desde tu corazón vibras que todas son uno vas en un proceso de unificación pero si tú todavía las ves separadas entonces sigues conectada a los procesos del mundo eso es gracias maestro se da la palabra ok Santi gracias maestro bueno ya usted me respondió en gran parte la pregunta que tenía pero bueno aquí también me surgió otra en cuanto la tierra digamos se escoge también para para este proceso del que nos habló porque la humanidad y también que se se hizo también un acuerdo con Gaia o allí es donde entra Gaia a formar parte de su misión de vida y de este proceso aquí y se tiene que tomar conciencia que Gaia también es un alma es un alma como cada uno de ustedes cuando se integra este propósito de crear una nueva especie un nuevo ser entonces se hace esa petición de ayuda de quien estaría dispuesta a hacer ese proceso de sustentimiento de contenerlos de arraigarlos de alimentarlos de proveerlos de ser esa madre amorosa que los lleva en su corazón y entonces Gaia como su nombre de alba es es la que decide tomar este lugar de poderlos contener y llevarlos hacia ese propósito de desarrollo y crecimiento ustedes siguen en ese movimiento es como si ustedes estuvieran en el vientre de mamá Gaia es su mamá y es su vientre conforme ustedes se van desarrollando y van creciendo van viendo la posibilidad de poder crecer y crecer y crecer cada vez más pero en lugar de ser esos hijos amorosos compasivos con la que los contiene o los sostiene se han vuelto esos hijos destructivos rebeldes apáticos nada compasivos ni siquiera ni con ustedes mismos y desde allí entonces todo se llevó hacia ese proceso pues de que ella realmente requería mucho más ayuda que la que ustedes requerían porque ella sí ha pasado por movimientos muy fuertes movimientos y posibilidades donde si no hubiese tenido las ayudas que requería hubiera tenido que volver desaparecer por completo y ellos y con ella ustedes realmente lo que se ha hecho es sostenerla en todo momento en todo proceso ella ha vivido tantas eras tantas posibilidades donde se ha creído que la humanidad puede abrir los ojos y puede darse cuenta que tiene que parar con estos movimientos que generan y que los que llevan hacia esa destrucción inminente entonces se darían cuenta que si es un proceso bastante fuerte el poderlo sostener a todos cada uno de ustedes porque no nomás es su cuerpo lo que sostiene sostiene su energía su vibración sus pensamientos y todo lo que eso conlleva y ustedes en lugar de ayudarla a liberarse de todas las cargas contenidas le van sumando a todo lo que cada uno va sintiendo va percibiendo y todavía va desechando desde lo que lleva contenido porque uno de los propósitos de Gaia es ayudarlos a ustedes mismos a liberar lo que cada uno va conteniendo eso ella lo tiene que transmutar para poderlo aprovechar y desde ahí sostenerse en ese propósito de llevarlos en ese camino pero muchas de las veces es tanta la densidad que generan es que es imposible poderlo contener todo y entonces como lo manifiesta ella a través de los movimientos que va teniendo a través de los eventos naturales como ustedes llaman pero realmente son desahogos de Gaia para poder seguir sosteniéndolos a cada uno de ustedes eso dice muchas gracias maestro se doy la palabra Normita vamos contigo si maestro ahorita pues muchas personas en las redes sociales están hablando acerca de la de que quieren pasar elevar su energía para pasar a la quinta dimensión pero entonces si llegaran a pasar a las personas o la humanidad a la quinta dimensión el mundo de las ilusiones ahí ya no estaría o estaría en una forma diferente dice que realmente el mundo de las ilusiones permanecerá mientras el hijo no decida resolverse por completo se pueden pasar de una dimensión a otra y podrán seguir siendo en ese mismo mundo una vez que logren hacer el cambio pleno completo de todo lo que los separa o los divide entonces estarían ya en ese mundo donde las cosas serían totalmente diferentes sería ese paraíso nuevamente donde todos serían uno y trabajarían el beneficio de todos pero realmente lo único que se hace es se cambia la perspectiva donde ya la vibración es totalmente diferente es una nueva vibración es una vibración más alta y llena de posibilidades de cambio donde cada uno toma la decisión de empezar a aportar ya no desde el ego sino de la posibilidad de transformación y de cambio eso dice entonces solamente cambiaríamos de vibración pero seguiríamos en el mundo de las ilusiones hasta que no nos vayamos a la humedad exactamente dice es que realmente el pasar de una dimensión a otra no significa que se vaya a disolver todo porque entonces si todos tomaron la decisión de soltar todo lo que han aprendido entonces se haría ese gran salto si no tendrían que pasar por todas las dimensiones podrían dar un gran salto pero realmente pues dice como nosotros percibimos a la humanidad realmente no la vemos con la capacidad o con la intención de ni siquiera de dar un primer paso dice muchos de ustedes están trabajando en esa posibilidad de querer ascender hacia esa dimensión pero no son todos simplemente es una parte mínima de su población la que está tomando este propósito hacia ese cambio es la otra gran parte en la que todavía sigue con la intención de continuar con lo mismo de no ceder de no cambiar y no deber y no querer ver que las cosas se pueden llevar hacia un mejor término eso dice muchas gracias cedo la palabra maestro ya que estamos hablando de Gaia y lo que pudiera pasar si la tierra no se sostiene usted dijo se perdería entonces vamos a lo que ya sucedió dos planetas en el sistema solar uno entre lo que ahora conocemos como Marte y Júpiter que es el cinturón de asteroides se destruyó otro Marte pregunto de los dos en respecto de su alma en el primer caso el planeta que se destruyó que ocurrió con su alma en el segundo caso el planeta que quedó yermo en gran medida que ocurrió con su alma es decir que ocurrió con el alma del planeta que se destruyó y que ocurrió con el alma de Marte que efecto causó en ellos de hecho realmente el planeta que se tomó llegó a esa culminación el alma retorna y el planeta desaparece por completo no dejando evidencia de lo que haya sucedido de lo que pasó y si realmente el alma retorna a la unificación a la unidad y ya después si hay otra posibilidad y decide tomar el camino hacia formar parte de otro de otro planeta se le da la posibilidad de poder hacer ese cambio pero realmente el alma no se destruye simplemente lo material lo físico es lo único que se transforma porque eso que se ven ustedes como una destrucción es una energía que se aprovecha en todo el universo se toma como una fuerza que ayuda a integrar otras cosas otras situaciones y realmente el planeta pudo haber desaparecido en esta dimensión pero pudo haber sí puede ser creado en otro punto en otro lado en otro extremo de las galaxias porque realmente los planetas se pueden mover de un punto a otro la tierra o Gaia como ustedes conocen realmente no es un planeta de esta dimensión es un planeta que se trajo desde otro desde otro punto y se colocó aquí con esa intención de ayudarlos a sostenerse en cuestión de Marte realmente el alma de Marte sigue en ese proceso de reconstrucción debido a que hubo una gran violación de los acuerdos de los convenios y un al uso de su tierra de sus recursos naturales y eso lo ha llevado a un estado de los llevó a un estado de catarsis donde el planeta no se destruye pero se mantiene en un estado de como un estado un tipo de invernación donde el planeta está en un proceso de reconstrucción hasta que sus propios recursos puedan resurgir y desde ahí entonces el planeta pueda nuevamente a generar vida a nivel de superficie porque realmente bueno muchos planetas no tendrán vida a nivel de superficie pero pueden tener vida en otros niveles en otras instancias en otros puntos pero eso es algo que no es tema de este momento porque aún no están listos para darse cuenta que hay muchas otras cosas que se tienen que tomar en cuenta para llegar hacia ese punto bueno entonces nada más a puntualizar una cuestión antes de pasar la palabra noticia nosotros pensamos que nada más la luna había sido traída aquí de otro lugar resulta que también la tierra entonces primero fue la tierra ahí se dejó y después se vio que se necesitaba una protección refuerzo y cristal y todo lo demás y se trajo a la luna pregunta aledaña son portales los que se usan para traerlos o cómo se traen a un planeta desde el otro lado de otro universo si fuera el caso a este cómo se transportan dice puede ser a través de un portal puede ser a través de un lo que ustedes llaman un abismo un agujero de gusano simplemente se mueve de un punto a otro para que pueda estar en otra en otra dimensión en otro espacio y desde ahí los planetas pueden ser llevados hacia un extremo a otro al igual que la luna la luna se trajo como este refuerzo para sostener el punto de equilibrio de su gravitación de su eje gravitacional ya que ustedes portan una gravedad mucho más extrema que la gravedad de otros planetas y por eso para poder equilibrar la gravedad de la tierra se requiere de este astro de esta luna ella hace un punto de equilibrio donde permite que la gravedad del planeta no se salga de su centro y se sostenga en ese movimiento gira sí porque si no estaría haciendo el brincadero de 45 grados para un lado por decir y pues ese es el movimiento del eje de la tierra y las catástrofes que eso causa cada vez que acá ha pasado no olvides matazón para todos lados y tremendas consecuencias es comprensible y este una cuestión última el alma dio a entender que el alma por ejemplo de este planeta que se destruyó regresó a la unidad se elige entonces desde los seres de unificación de unidad las posibles almas de planetas o también se elige entre los que están ya jugando el juego de separación las almas de ciertos planetas y eso es como ustedes decidieron elegir su propósito de venir encargar a a este juego de separación igual manera ellas lo utilizan y cualquier alba está sujeta a poder utilizar a poderse materializar de la manera que si lo decida como un planeta como una estrella como un astro como un sol es igual la posibilidad está abierta para todos de la misma manera y si muchos de ustedes pudieron formar parte o pudieron ser en alguna vida parte de un astro parte de un sol parte de una estrella pudieron formar parte de un elemento pudieron ser ahora sí que el alma decide donde quiere encarnar y por sus propias circunstancias de lo que quiere aprender de esa encarnación más que claro Romantito vamos contigo Romantito se quedó congelado sí creo que se quedó congelado porque nos está viendo fijamente y no se mueve lo malo es que se quedó lo malo es que se quedó mal encarado si hubiera quedado sonriente menos daño nos causa pero así Dios mío dije va de retro Satanás venga venga es el rol que estoy jugando maestro Enoch ahorita en tu participación has comentado varias cosas pero hablaste sobre todo del servicio hablando del servicio a otros se entiende que puede ser de muchas formas en tu caso en tu encarnación hablabas incluso del conocimiento y la sabiduría ¿es este un camino de resolución del mundo de las ilusiones si lo hacemos desde el corazón sobre todo? Dice que realmente siempre ha sido esa posibilidad dice siempre ha estado esa posibilidad abierta si cada uno se permitiera vibrar desde esa perspectiva desde ese punto pero realmente no muchos no lo ven como una posibilidad o una viabilidad poder hacerlo desde ahí porque hay muchas cosas que no se han permitido solucionar en ustedes mismos y desde ahí eso los conecta con las creencias con las percepciones con lo que ustedes mismos se han creído ser si ustedes se dieran cuenta que vibrar en amor incondicional no es una ejemplificación de ser débil sino al contrario es un ejemplo de ser fuerte de estar fortalecido desde una conexión pura y divina desde ahí entonces no se debería a juzgar a todos aquellos que vibran en esa alta vibración el amor no tiene que ver con sexo no tiene que ver con un género no tiene que ver con un equilibrio con una equidad sino más bien el amor es puro verdadero y sincero y cuando se expresa desde la parte que ustedes llaman el corazón desde ahí no hay ninguna posibilidad que los pueda mover no porque sean sensibles van a dejar de ser lo que son sino al contrario los muestra más compasivos los muestra más equilibrados y más empáticos y desde ahí las cosas se ven desde una perspectiva todavía mucho más altas el ser amoroso el ser compasivo el ser empático con los demás es lo que los lleva a realmente expresarse desde esa alta vibración esas son las tres cualidades que les permite conectar con el verdadero amor incondicional no con lo que ustedes se han creído que expresan porque realmente no están expresando su amor incondicional están expresando el amor incondicional visto desde la perspectiva del ego porque el ego siempre se disfraza o se transforma ustedes pueden decir que están vibrando en amor incondicional pero el ego los tiene atrapados ¿por qué? porque entonces sus acciones sus actitudes lo que ustedes mismos expresan desde sí mismo no tiene congruencia con el amor incondicional entonces lo que están reflejando ahí no es amor incondicional están reflejando una falsa perspectiva que desde lejos se está disfrazando a través de cada uno de ustedes cuando realmente son amorosos son compasivos y empáticos entonces se darán cuenta que las soluciones están a simple vista y no tienen que pasar por tantas situaciones que el mundo les muestra eso es muchas gracias maestro cedo la palabra pues tú mismo tienes por ahí preguntas del público creo del público sí Misael Martínez dice maestro gracias por su cátedra y la información reveladora ¿cómo la humanidad podría sincronizarse para despertar de manera firme y constante? dice que ahí realmente para poder hacer ese proceso de despertar en esa intención primero hay que tener una voluntad amorosa muy contundente es tomar esa decisión de desear querer despertar porque muchas veces toman la decisión de querer despertar pero no encuentran un propósito no encuentran un porqué o quieren saber por qué es esa misión cuáles son esos dones o cuáles son son esas posibilidades que se dan al momento de despertar en esa conciencia entonces realmente hay muchos cuestionamientos que se ponen antes de querer dar ese primer paso dice el llamado les habla a abrirse de corazón para que desde ahí se vayan mostrando las posibilidades que cada uno tiene para encontrar esa solución de empezar a despertar en su propia conciencia una vez que toman ese llamado entonces van abriendo y dando esos pasos adelante donde entonces es quitar todas las expectativas que se tienen sobre lo que creen que es ese despertar o ese movimiento de conexión hacia la misión de vida sino más bien es ir aperturándose en esa conexión amorosa para que entonces poco a poco se vaya mostrando todo aquello que cada uno deba realizar y si entonces el despertar de conciencia es cuando ustedes permiten que el ser superior conecte con ustedes y empiece a ayudar a que el alma empiece a recordar todo lo que tiene que realizar desde los acuerdos que realizó al momento de encarnar eso dice muchas gracias maestro cedo la palabra pues entonces vamos a ver si tenemos más en el chat no verdad ya no hay más de ustedes de parte de ustedes alguno de ustedes quiere formular alguna pregunta más si no vamos a la discusión yo tengo dos más dos más ah bueno venga la primera es maestro Enoch el velo del olvido aplica desde la primera vez que entraron las almas al mundo de las ilusiones voy a decir y que tiene que ver con el tema el velo del olvido ya tocó el tema Luzma y bueno pues si nosotros nos olvidamos de la conexión con el padre por ende es que el mundo de las ilusiones es una cosa y el velo del olvido es otra por eso yo pregunto yo lo hice no dijo él yo pregunto y que tiene que ver el velo del olvido con el tema es una maroma que quiso hacer hombre hizo un salto mortal permítele que se caiga y se rompa toda la maceta como ya lo hizo se caiga y se rompió toda la maceta pues hombre él quiso bueno ahí lo que dice ahí lo que dice el maestro dice el maestro que el velo del olvido se crea con la intención de que el hijo no pueda recordar ese procedente ese hogar principalmente es para que no recuerde todas las posibilidades o capacidades que tiene de poder resolverse a sí mismo y desde allí entonces este velo como una malla esa malla es lo que no permite que lo que se juega dentro de este sueño de este juego de dualidad se pueda minar hacia una unificación hacia otro proceso que podría construirse desde esa fuera de esa malla es como ese velo protector que envuelve al juego que el mismo juego decidió crear para que el hijo no pudiera despertar en cierto tiempo en cierto momento es como una barrera que se pone y que una vez que el hijo encarna tiene que pasar por ciertos procesos para poder empezar a recordar un poco de lo que es realmente porque no todos recuerdan lo que realmente son hasta que ya llevan n número de encarnaciones entonces se empiezan a dar cuenta que necesitan recortar más allá de lo que han podido recortar en todas sus encarnaciones eso dice gracias maestro y la segunda pregunta es si en esta era se ha estado cerca del despertar de la humanidad en este en este mundo de las ilusiones o es o la posibilidad está en el tiempo que se está viviendo ahora dice realmente la humanidad siempre ha tenido la posibilidad de poder despertar ese sueño de ilusiones pero realmente no lo quieren tomar porque pues se han acostumbrado tanto a seguir en ese proceso en estas vidas en esos movimientos de estar encarnando constantemente que realmente pues no lo han encontrado como ese no le han encontrado ese gusto de poderse liberar de esta situación se realmente en este tiempo se ve la posibilidad de poder ayudarlos a dar ese gran salto de que cada uno empiece a recordar su origen su procedencia para llevarlos hacia otro proceso hacia otro nivel ya es momento que la humanidad deje de seguirse castigando por todo lo que ha hecho es momento de que despierte y vea con claridad que hay nuevas posibilidades nuevos movimientos hay otras oportunidades que se pueden dar si toman conciencia de empezar a descubrir que son más que lo que se creen que han sido y desde ahí entonces se abre esta posibilidad de poderlos ayudar a que recuperen un poco de esa conciencia eso dice listo ya no tengo más preguntas gracias maestro se da la palabra eso fue que dijo el maestro me recordó mucho lo que decíamos antes no quiero vender todas mis naranjas por si no después y luego que vendo pues la humanidad no ha querido resolverse porque si no luego ¿cómo? y luego yo ¿qué? te chispas y luego ¿qué haces? pues ahí está la cosa pero pues a ver las costumbres vamos a entrar entonces en las posibilidades de intercambiar ideas ¿verdad? ¿o no? porque ya no hay más preguntas directas acuérdense que el maestro no que en cualquier momento interviene así es que no se le hace de lado de ninguna forma al contrario todo lo contrario pero vamos a partir de otro principio que es nosotros ahora somos los que indagamos un tanto y se van aclarando desde nuestras cuestiones que planteemos ¿quién quiere empezar planteando una cuestión que quiere poner a observación de los demás? ¿hay alguien ahí que quiera hacerlo o no? este yo quisiera tanto un tanto pregunta para para mis hermanos para todos y también para el maestro que decía cuando pues solamente es necesario expresar su verdadero amor para recordarnos verdad nuestra condición y encontrar esa solución yo digo bueno nada más o es lo que como hace rato dijo nada más cuando yo me reconozco que lo que soy de donde vengo todo mi potencial solo basta con eso o solamente es como para dar un pasito más adelante y seguir reconociéndome para solucionarme a ver esa pregunta es para todos no es nada más para el maestro Enoch quien quiere intervenir vamos con Galeta yo siento que el maestro nos habla sobre la sobre esa verdadera solución pero también nos ha comentado que mucho desde la humanidad desde la visión humana este como se camuflajea nuestro ego esa perspectiva de dualidad entonces a mí me da la impresión de que no siento que sea solamente eso sino para poder llegar ahí se requiere de hacer una depuración liberación desapego o sea mucho de lo que nos han dicho por tanto tiempo los maestros sobre todo estar en esa conexión con lo más alto pero como en algún momento también nos dijeron no de un ratito sino todo el tiempo inclusive en alguna catedra nos dijeron es un instante si un instante no está sucediendo entonces ahí es a donde se empieza a ver una grieta entonces yo siento que a lo mejor yo no utilizaría el término de solamente porque yo siento que implica pues dejar esto la idea de nuestra condición humana o sea de plano hacerla a un lado nuestros logros nuestras ideas nuestros apegos lo que mencionaban hace rato costumbres etcétera y es ahí donde se daría ese amor incondicional genuino porque también hace ratito nos explicaba que pues muchos nos podemos decir que lo estamos haciendo y no necesariamente sucede entonces era lo que quería comentar pues que creen que Santi volvió a las andadas y ahora nos pregunta que de qué se perdió se acuerdan que Santi era el de qué me perdí pues ya no está diciendo que de qué se perdió a ver un alma caritativa que le diga de qué se perdió a ver ya se lo puse ya se lo escribí a ver ya se lo escribí y mientras si quieren aprovecho para contestar la pregunta de Luzma porque yo sí creo que si solamente es necesario expresar nuestro verdadero amor ¿por qué? en LEMDU siempre hemos dicho que se requiere que nadie se salva solo que se requiere de esas ayudas en un curso en milagros se dice que solo el amor es real entonces si nosotros reconocemos en nosotros el verdadero amor que es la divinidad y es el Padre y que es uno y somos todos uno ahí en mi opinión lleva implícita la ayuda el que todos nos veamos como esa unidad en donde todos nos ayudamos en donde todos sumamos y donde todos somos uno entonces yo creo que esa es digamos la fórmula que nos dio el Maestro Enoch de que te quieres chispar de aquí pues reconoce tu verdadero amor y así lo expresó él solamente era necesario expresar nuestro verdadero amor yo así es como lo interpreto ¿cómo ven ustedes? pues yo lo veo como una pregunta ahora para dar respuesta a la pregunta pues podríamos decir muchas cosas a mí se me ocurre decir que si sabemos ya todo eso y lo tenemos claro y de nosotros está y es una respuesta que se ha dado una y otra y otra y otra y otra vez desde todos los temas todos 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 por todos los maestros todos 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 y nosotros le hemos dado a otros también todos siempre es la misma respuesta entonces ¿por qué estamos aquí todavía? porque nos soltamos nos soltamos vamos de dientes para afuera nomás ¿no? entonces ¿no? como que somos como vamos en esa nos falta esa impecabilidad que nos decían nuestros se necesita esa impecabilidad para precisamente que lo que decía Galatano este en un momento un segundo que nos salgamos de ahí ya se hizo un rasguño y como vamos de tumbo en tumbo de en esta polaridad yo digo que vamos así que por eso no hemos podido salirnos de aquí ¿verdad? pero pues yo digo que pues no es imposible ¿no? si no lo están diciendo yo digo que sí no será imposible pero sí es cierto es eso bueno de que no es imposible están los maestros ascendidos para dar muestra de ello ¿verdad? ahora este pues yo creo que habría que leer aquel libro que el maestro San Germán ya legó a la humanidad que de recientes publicaciones tú también puedes ser un maestro ascendido está publicado y es de Acari Berganzo entonces ¿por qué no lo leen? para ver cómo le hacen cómo se puede hacer para también uno chisparse como decimos aquí pero también hay elementos ¿no creen? y uno de los elementos fuertes hay varios ahí los podemos poner ahorita en la plática pero pues yo los suelo poner como antes la olla de frijoles y ahora en la zona de confort el no querer quedarse sin naranjas también es otro porque entonces yo creo que vendo es decir si estoy aquí y le veo sentido pues entonces vendí ya todo y ahora sí ya me tengo que ir y entonces entonces ese tipo de cosas de que ya el juego de separación ya pues algo dijo el maestro de que cierto número de veces puede encarnar un alma porque si no quién sabe qué ahí se quedó calladito a la cuestión y habría que preguntarle pero ¿qué pasa efectivamente maestro cuando el alma alcanzó cierto límite de encarnaciones y ya se ve que si sigue encarnando de plano ya no va a poder hacer pero ni tru tru entonces ¿qué le pasa al alma? ¿se la regresa al principio o qué pasa? no tiene que pasar por un proceso de reestructuración tiene que pasar un proceso que se tiene que recuperar ciertas posibilidades ciertas cosas de la misma alma para que entonces pueda descansar dice el alma se va desgastando conforme se va fractando conforme se va dividiendo y desde ahí se da ese movimiento de que pues necesita primero hacer esa reintegración de todo para que ahí se vaya reestructurando nuevamente el alma dice realmente el alma puede generar diferentes expresiones no necesariamente es el alma la que encarna en el ser todos ustedes tienen un alma original una alma primigenia el alma primigenia se puede fractalizar las veces que ya quiera pero no necesariamente está encarnando el alma original en cada una de esas expresiones sino simplemente está encarnando parte de esa esencia y desde ahí entonces se da esa conexión cuando el alma decide dar ya ese paso a volver a encarnar entonces el alma primigenia es la que toma el lugar de una expresión de alma y desde ahí entonces se reconecta con esa verdadera misión que cada uno tiene entonces ahorita lo que ustedes viven es esa expresión del alma no es que estén encarnados desde la primigenia sino la alma primigenia solamente desciende cuando ya el ser está listo para dar ese gran salto hacia esa unificación eso dice ah pues eso da origen a una pregunta más que es cuando el alma está lista para hacer la reunificación de sus fractales que se fueron a encarnar por sus laditos y por todos lados y por todas las formas y dice basta ya se acabó no vuelvo a encarnar nunca más entonces se hace presente de alguna forma más intensamente en cada una de sus partes las jala las reúne las siente en sí a ver cómo cómo se explica pero unifica entonces dice chao ahí nos vemos ¿saben contar? ya no cuenten conmigo y zas no se cuenta con ella porque desde la unidad ayuda pero este se sale efectivamente de la unidad o se sale y desde allá empieza a llamar a ver mijita o tú vengo acá y entonces ese empieza a subir a subir a subir y hasta que pum se salió y así va recopilando como lanzando anzuelitos para ir jalando a sus fractales de alma o cómo es ese procedimiento me quisiera yo iluminar un poquito en ese sentido qué pasa realmente dice que hay diferentes posibilidades de poder hacer esta reconexión muchos de ustedes la hacen desde una por una que es la mayor parte de lo que hace es una por una una vez que el alma decide empezar a recopilar todas sus fractales de sus expresiones de alma se abre esa posibilidad de que vaya ascendiendo una por una o vaya retomando lo que se se fraccionó en ese momento otros lo pueden ir haciendo desde esta construcción desde esta dimensionalidad ir haciendo esa reunificación de cada una de esas partes que se vivieron que se fraccionaron en cada momento en cada tiempo y se unifican con la vida presente con la alma presente y una vez que se unifica con el alma presente es mucho más fácil porque entonces cuando toma ya terminado con su misión el alma primigenia toma parte de su cuerpo viene asciende desciende y entonces el alma misma es la que termina con su misión y una vez que termina la misión retorna todos juntos hacia ese proceso de unificación o sea viene como que dice a transmutar al cuerpo a quemarlo a decir no me aguantabas antes y también no me aguantas ahorita pero ahí te voy y el cuerpo dice que llegó a mí con tanta fuerza tanta energía tanto ser de pronto pues debe ser impresionante para el cuerpo también bueno bueno seguimos con la plática a ver a quien más quiere plantear alguna posibilidad de discutir alguna idea o de compartirla a ver Galatita vamos con ella a partir de lo que hicimos hace ratito en la pregunta de Luzma yo creo que nos da pie a que reflexionemos sobre qué tan fuertes son los apegos y ya más allá de ideas en la vivencia sobre todo porque a muchas de las ocasiones qué tan apegados estamos a la idea de nosotros a las soluciones inclusive me da a pensar cómo los maestros tuvieron que hacer un movimiento en donde se comportaban no como el mundo lo esperaba entonces eso es lo que me gustaría plantear en la mesa este cómo para ustedes ha significado el que de verdad de decir algo a un lado al mundo para que se dé esta se abra este camino contestando la pregunta en mi caso digo la verdad es que si me cuesta trabajo es decir de plano como que está uno internamente sobre cómo cómo se actúa cómo es lo adecuado qué es lo que van a pensar los demás pero me gustaría que mis hermanitos también compartieran un tanto yo diría algo ya que estoy bueno Hugo primero ya que él es el más platicador de todos digamos si ya platican ahí platican pero yo tengo que cerrar misma cámara yo puedes te lo puedes prestar es cómo lo vamos haciendo pues exactamente eso vamos dejando de las expectativas que el mundo nos genera vamos dejando los miedos vamos dejando la duda pero sobre todo lo que nos generan las demás personas porque muchas de las veces nosotros mismos nos juzgamos por lo que los otros hacen y desde ahí entonces tomamos las acciones las las como te diré las cambiamos o las transformamos o las perseguimos de una manera errónea o de una manera contraria y desde ahí entonces es cómo tú cómo vamos conectando nosotros en la vida pues vamos conectando desde no permitir que las acciones o los movimientos que otros me generan me generen dentro de mí y desde ahí entonces dejo de validar a la personalidad como esa parte que me hace sentir genera ese ruido ese movimiento y desde ahí entonces valido la conexión desde el ser desde la esencia cuando tú ya haces ese movimiento de conectar con la esencia de la otra persona las cosas se ven totalmente diferentes donde no ves lo que envuelve ese cuerpo sino más bien lo que ves de la esencia está pidiendo que acciones o que ejerzas o que puedas realizar de esos movimientos entonces para mí ha significado como ese gran cambio de ya no permitir que las cosas que el mundo me va mostrando sean como esa parte que me afecta y entonces empezar a reconectar con todo lo que me ayuda a avanzar en ese proceso de ir conectar reconectando con todo ahora sí ese vasto conocimiento que viene desde esta extensa larga lista de vidas encarnadas para entonces ahora sí permitirme entrar en ese proceso de solución y desde ahí entonces ya permitir que mi alma original ascienda y pueda dar ese movimiento hacia la solución de lo que desde mi misión se tiene que dar yo lo veo de esa manera a ver Galata coméntale tú porque te lo dice a ti sí o sea me parece que tiene sentido a lo mejor yo lo que hablaba es en yo estoy haciendo porque a veces como que eran generalidades y a mí me pasa esto porque o bueno lo que yo identifico es de que hay ciertos ciertos temas o ciertas circunstancias del mundo que se nos facilita pero hay otros temas del mundo en que no se nos facilita tanto inclusive necesitamos de nuestros hermanos a que nos ayuden a ver ese aspecto y es entonces ahí donde en ese sentido iba eso pero bueno él lo plantea de esa manera y pues está bien no sé quién más quiera decir algo de cómo lo vivencia pues yo quisiera decir algo acerca de esto una de las cosas que más nos mueve o vemos en las personas es la muerte y los accidentes sobre todo si es alguien relacionado ya más cercano como sería un hermano un primo un tío tu papá tu mamá eso yo creo que es una de las cosas que más mueve a la humanidad que es más difícil que entiendas que la muerte no existe o sea eso es como que tú lo tú de repente acá tiene o sea uno bien dice no estoy fuerte y no me mueve pero ya cuando realmente te pasa este o sea sacan hijo porque la allí y cuando tú logras no validarlo y estar fuerte y decir te tachan de que no esta ni tiene corazón ni tiene sentimientos no llora mira ni dice nada porque a mí me ha pasado en algunas cosas de que yo me pongo fuerte así aunque sean casos familiares y dicen y tú ¿por qué? ¿qué no tienes corazón? ¿o qué? le digo no si tengo corazón pero pues yo tengo mis pensamientos y yo no valido que la muerte ya no existe en lo que yo estoy estudiando ahorita en la escuelita como se dice aquí con maestro Henry que estamos tomando las clases de un curso de milagros pues ahí nos enseñan todo eso pero si veo que esa es de las cosas que más mueve a las personas que te mueve porque te mueve eso es todo ¿quién más quiere comentar algo? fíjate que también con respecto con lo que decía Normita bueno lo que te mueve son las emociones ¿no? las emociones son las que nos mueven y las que nos anclan cuando no sabemos equilibrarlas o no sabemos soltarlas es cuando todo nuestro mundo sentimos que todo el mundo se nos viene encima entonces parte también de eso pues como dice en parte de este mundo de las ilusiones pues son las emociones que nos arraigan a decir ay ahora a regresar como dice el maestro ¿no? pues nos vuelve otra vez a querer regresar a vivir a ver que se siente perder a un ser querido que se siente este que lo dejen a uno en la calle que se siente esto ¿no? entonces es así como yo digo en ese en este mundo de ilusiones ¿verdad? este pues es una ilusión más que nos así como que aparentemente nos llena viene ese huequito de que a ver que se siente pero dentro de las emociones están todas estas que nos dice Normita que nos mueven pero sí cuando no van equilibradas pues nos anclan más y seguimos en carne y reen carne muy bien yo iba a comentar algo hace ratito creo que lo puedo hacer en este momento ya sí ciertamente hay que pensar que si decidimos ya terminar con todo este juego de separación esa es una decisión muy importante pero creo que el obstáculo empieza a suceder no a partir de que si lo toman la decisión o no sino cómo le vas a hacer porque creo que esa es la cuestión que más está quedando como una también lección ok decido irme y creo que la mayoría de las personas dicen pues sí claro cómo no que como decíamos hace rato el de dientes para afuera pero una vez que lo tomamos de adentes para adentro realmente surge una cuestión seria cómo hacerlo y ahí es donde dice el curso de milagros nadie se salva solo pide ayuda tienes asesoría están ahí los guías están los grandes maestros que dejaron ahí su legado de cómo hacerle y entonces tenemos una vía pues más fluida para empezar a hacer lo que hay que hacer y de todas maneras aunque lo hayamos decidido y tengamos la guía ¿cuántos de ustedes piensan o sienten que el ego va a meter su cucharota? o ya el ego ya se hizo un ladito y dijo sí, ya se me fue cuenta bien que se vaya como que olía feo a ver ¿qué pasa con el ego? siempre se va a querer mover pero tenemos que regresar al centro atenta detenta y corta para volver a empezar y recordarte de que no te tiene que mover pero se nos vuelve a mover otra vez para atrás hay que estar atentos eso nos dice en el curso de milagros ¿y de qué manera podríamos llegar a encontrar una forma en que definitivamente una vez decidido una vez siguiendo la guía y queriendo sostener la guía ya no nos mueva el ego ¿es posible? ¿o no? a ver ¿qué piensan? pues yo digo que se dice sí sería posible porque siempre estamos no estamos exentos de mientras estemos dentro de este mundo pero no es imposible una vez más ¿sí? entonces yo digo que pues una vez que uno va siguiendo la guía la cuestión es pues ahora sí que dar el paso en hacer ¿no? yo digo que en ese en hacer hacia o desde el corazón ¿no? hacia el amor y desde el amor entonces la clave es seguir haciendo dices tú porque ¿qué pasa si dejas de hacer? pues se instala la olla de fijoles se instala la zona de confort se instala el ego que dice otro que no se me va y dice que se quiere ir ¿no? o sea no hay que dejar de hacer de hacer de hacer de hacer de hacer estoy suponiendo por lo que dijo ella ¿cómo lo ven ustedes? yo lo veo desde el desde el punto de vista que más bien hay que ir sosteniendo nuestra nuestra conexión con la divinidad incluso el maestro enoc nos lo mencionó si nosotros vamos sosteniendo esa conexión con la divinidad y desde ahí vamos haciendo desde el corazón pues todo todo es más ligerito todo es más más fluido es esa parte del del sostenimiento así es como como lo veo yo pues da lo mismo que lo que yo dije porque nada más simplemente le cambiamos el acento de una letra a la otra y decimos es que ese hacer tiene que ver con hacer desde el corazón como hace Dios en el mundo si es que de eso se trata o como hicieron los grandes maestros en el mundo es decir no hacen como se hace en el mundo el hacer aquí ya no se entiende el mundo el hacer aquí ya se empieza a entender de otra forma como hace Dios como hace Dios ¿quién dice? en amor incondicional en amor incondicional desde la felicidad y en unificación ¿sí o no? entonces ya tenemos ahí dos pistas muy grandes de que realmente estamos hablando el hacer ya no es del mundo el hacer es de como hace Dios en su reino en su expresión de sí mismo en su ser que es en unificación y con amor incondicional ya nos dijo el maestro el cocote de que cuál amor incondicional ya dejen ninguno de ustedes tiene amor incondicional no se hagan porque si ya lo tuvieran bueno este hacer como Dios ya estaría la cuestión es sostenerlo nada más ¿no? porque luego ¿qué? va a decir si noto que se me fue ya anda en amor incondicional y de veras que sí anda el intento el intento el intento de ser de ser compasivos ¿no? también es que dice dice el maestro que el de intentos está por eso de intentos está lleno el mundo el camino al infierno está lleno el mundo porque todos todos hacen esa tienen esa posibilidad dice muchas de las veces ustedes mismos son sus propios frenos porque ustedes sienten que van haciendo pero después le meten la duda le meten el juicio dice son mucho más recios con ustedes mismos que con los demás y desde ahí entonces ustedes se vuelven en su propio vertugo y eso es lo que no les permite ver con claridad las cosas hacia afuera dice cuando hablamos de abrir la sensibilidad la intuición de conectar con el amor incondicional son esas partes lo que los ayudan a ustedes a ir conectando con lo que requieren con lo que necesitan con lo que les ayuda a entrar en esta posibilidad de cambio y desde allí entonces cada uno va encontrando lo que tiene que hacer para poder irse moviendo hablar de moverse es lo que cada uno va construyendo desde sí mismo aunque suene como actualidad pero realmente están construyendo desde la verdad desde la conexión divina y cuando ustedes lo van poniendo desde la divinidad en ese proceso de ir dando esos pasos adelante desde ustedes mismos entonces se va generando ese desapego se va haciendo esos movimientos de dejar que el ego siga afectando ciertas circunstancias o ciertas situaciones no lo disuelven totalmente por completo porque necesitarían dejar al cuerpo para poder dejar al ego porque realmente el ego es su propio cuerpo físico eso es lo que realmente los apega o los ata por tantos de ustedes no se preocupan por tener una bonita imagen es el ego lo que les dice que necesitan cambiar su propia imagen para poderse sentir plenos y realmente la imagen exterior no tiene que ver con nada con lo que son realmente ustedes por dentro porque la parte interna la parte de su alma la parte de su esencia no tiene una construcción física sino es una energía que se emana desde el corazón que se emana desde esa parte más profunda y en conexión con la divinidad pues realmente no tiene una cara un cuerpo sino simplemente es una esencia o un fractal que ustedes mismos van reflejando cuando se permiten conectar con esa pureza de lo que cada uno lo son eso dice maestro maestro pero en el intento no va tan bien esa parte amorosa porque como decía a veces nos volvemos verdugos de nosotros mismos en ser muy tajantes muy cortantes que tengo que hacer tengo que ¿verdad? entonces no en esa parte bueno no digo el que todo pero si una parte del intento sería en esa conexión amorosa compasivo y empáticos con nosotros mismos en un principio para después serlo con los demás sí dice que realmente esa institución de tengo que debo de y a fuerzas de esfuerzo hacer las cosas es porque realmente no tengo una claridad de lo que tengo que mover o de lo que tengo que cambiar y entonces se están forzando ustedes mismos a hacer algo que no quieren hacer cuando llegan a esa posibilidad de que empiezan a conectar con su claridad con su esencia con lo que cada uno realmente es es hablar viendo esas posibilidades de que entonces lo hagan desde la compasión porque realmente la compasión nos habla de ser compasivos con uno mismo no tratar de llevarlos hacia un extremo sino más bien hacia una construcción clara hacia una construcción plena para que entonces las cosas se vayan dando en esa posibilidad de solución porque de nada sirve que ustedes mismos también se estén forzando a realizar un cambio cuando realmente no están listos o no están preparados para todo ello eso dice gracias muy bien y el auditorio bien gracias y tu familia como está contenta también que bueno salúdalos el auditorio no quiere participar se quedaron como pompi en la alberca en la zona de confort están en su zona de confort el auditorio está muy como diciendo está rico está plática está bonita pero no participan ¿qué pasó chicos? a poner la muestra participen también ustedes y aquí en el panel pues vamos a seguirlo moviendo a ver vamos con el santiván de cabecera Javier espero no congelarme si no también era para aportar como lo he vivido y es digamos esta parte que cuando se encuentra el mundo y ahí voy a apagar porque si no no lo escucho cuando suceden estas cosas del mundo y parece que nos mueven lo que he visto es que como que ahí veo lo que el ego me había hecho creer y entonces digo ah bueno aquí está volviendo la personalidad y está dejando que se mueva y entonces eso me permite hacer como ese movimiento de esto es esa oportunidad para reconocer qué es lo que debo mover y de ahí entonces ahí si pregunto también como que me llega o de cualquier manera de hacer un movimiento de estos de incluso así muy diferente de lo que yo estoy acostumbrado a hacer y es como ese retarme a ser de otra manera incluso si veo que me pasó también y que estaba hablando Normita de las pérdidas cuando las pérdidas he vivido y las empecé a vivir así ya no desde como se dice la pérdida sino que desde el corazón desde ese sentimiento reconozco que la persona siempre está viva siempre está viva su esencia y al ser uno está siempre allí también está siempre en mi corazón y siempre puedo sentir esa vibración siempre puedo estar allí sin ese apego sin esa otra expectativa sino que ya no lo veo así como esa pérdida y desde allí he vivido esas aparentes pérdidas y así ha sido como esa manera de bueno si veo que algo pasa y que también se mueve el cuerpo como le hago allí para decirle bueno ego así no juego así no me gusta yo ya estoy en otra cosa a ver vamos también de lado y le expreso también como ese amor al ego y allí también como que se va aplacando porque eso que decía el maestro que es como esos faros que empezamos a alumbrar en un momento pero esta luz puede ser que en un momento se exparsa así muy grande pero luego con cualquier cosa y con cualquier movimiento de la mente se vuelve a ser chiquita otra vez y entonces estamos en ese vuelve y prenda vuelve y prenda hasta que hagamos desde ese movimiento ya pleno constante desde ese amor como hace el padre así siempre con ese faro de luz encarnando esa visión divina eso es así como también lo he vivido pero si es un constante bueno que me muestra el ego esto es una oportunidad más que veo también para expresar este amor para expresar esa verdadera conexión y desde allí me conecto y bueno así lo así lo he ido viviendo hermanitos entonces que el ego si es un obstáculo o no es un obstáculo Santi depende de como lo queramos ver si lo queremos ver también como esa parte que nos hace reconocer que no somos él sino que somos esa encarnada esa pureza entonces bueno aquí también se da ese movimiento pero si nos familiarizamos con él y nos dejamos también llevar por lo que él nos dice bueno ahí sí el ego nos hace creer todo y nos creemos él mismo entonces mi pregunta se puede andar en el mundo de separación aquí en la tierra por ejemplo ya liberado del ego nosotros aunque el ego esté queriendo perdón por la palabra joder todo el tiempo con nosotros se puede estar y el ego valió sombrilla aunque ahí está en todos lados en todas partes ante todos como válido pero para nosotros ya no hacerlo válido aunque esté chinche chinche no nos va a mover o qué pasa ahí pues tenemos que aprender a vivir en el juego pero sin que nos atrapen y creo que hay una herramienta que hemos hablado de ella ¿no? ¿cuál es esa herramienta? atento detente y corta y hay otra yo me refería a otra de satino controlado bueno quizás nuestro auditorio va a decir ¿qué? ¿podría alguien explicar por favor? ¿qué es de satino controlado? lo hemos hecho muchas veces pero creo que conviene volverlo a hacer ¿no? ¿quién quiere explicarlo? ¿o decirlo? es estar en el mundo sin creernos del mundo es decir vivimos las situaciones las este en cualquier cualquiera que éstas sean las situaciones las vamos viviendo este pero también hay que transformarlas pero sabiendo de que yo no soy de aquí esto es un juego como ahorita nos lo está diciendo el maestro es un mundo de ilusiones quiere decir que esto de aquí no es real y si yo caigo en una situación este la vivo pero sin que me afecte más allá porque yo sé que lo que estoy pasando es solamente una ilusión es como ir al cine y saber que que era una película es jugar un juego sabiendo que estás jugando un juego estamos en el teatro y pues haciendo la obra del teatro es decir que ustedes ven mi pelo güero pero no está que no es ven mi pelo güero miren Ceci García está preguntando algo Romacito no quieres ponerlo por ahí dice Ceci García pregunta cómo hacer para desaparecer al ego o al que le llaman el crítico qué dirían ustedes no se oye pues empieza a ponerse en introspección en meditación a ponerte en calma en paz esa mente que siempre nos está hablando por una buena herramienta empieza por por la meditación y después ahí mis hermanitos te pueden dar más sí porque eso parte de saber qué es el ego y como lo entendemos nosotros es el resultado del pensamiento de separación o el propio pensamiento de separación ya es ego sí entonces si si vas a desaparecer el ego cómo desaparece el ego si te vas a la raíz y esta supongamos es la raíz nosotros creemos que lo es pensamos que lo es nos han dicho que lo es yo hasta sé que lo es cada quien dirá al nivel que lo pone pero si esa es la raíz cómo vamos a resolver el ego mejor más rápido efectivamente sino yendo a la raíz ¿verdad? arrancando de de tajo la raíz entonces lo que decía Luzma creo que ahí tiene más más sentido porque lo decía ahora esa es la única forma o es una cómo lo ven de validar la dualidad ¿no? dejar de ver que está el bien y el mal que está el blanco y el negro que todos estamos separados y que somos únicos dejar de ver que todo es una lucha y un reto y empezar a ver todo más bien de una forma más amorosa desde la compasión incluso a ver si está contenta con las respuestas que le damos vamos a ver también lo que hablábamos antes maestro de que pues tenemos que tratar de ir más bien en la felicidad o sea como decimos ¿qué prefieres? ser feliz o tener la razón porque si te enfrascas en tratar de tener razón o con personas que están no de acuerdo en lo que tú piensas y tú por tratar de hacerles entender te pones ahí a discutir pues es que ya luego te jala entonces en este caso pues mejor dejar la persona y tú ser feliz y que la persona siga creyendo que tiene la razón ¿están de acuerdo con esa fórmula que dio ella? ¿es aplicable? vamos es que no se trata de convencer a nadie ¿no? yo creo que más bien es una es ¿cómo haces tú desde ti mismo para solucionarte tú? y lo que está preguntando Ceci es bueno pues ¿cómo desaparecemos al ego? pues un poquito lo que ya dijiste tú Henry lo que ya dijo Luzma lo que ya dije yo es pues no le des juego al ego ¿no? no le des juego a la dualidad juega el juego sabiendo que estás jugando un juego de otra forma este pues hasta hasta el hacer lo que comentaba ahorita Normita pues te lleva a pues hasta los enfrentamientos ¿no? a los malos entendidos y demás es yo creo que algo algo importante es pues que no estamos aquí para convencer a nadie ¿no? yo creo que cada uno tiene que tomar ese camino y tomar sus decisiones se muestra y se da y se comparte el conocimiento para que a cada quien le resuene lo que le tenga que resonar o lo que le deba de resonar para ir buscando su propio camino de resolución yo creo que esa es la forma en suma que cada quien se convenza a sí mismo pues sí yo creo que mucho de lo que hemos platicado es si ya tú realmente te convences de que estás jugando un juego de que sabes que estás jugando un juego y ya te cansas de jugar el juego y ya no le ve sentido jugar el juego pues entonces haz como ya se indicó pide las ayudas las ayudas llegan honra a la guía que te llega y te vas a ir saliendo del juego ¿y qué se necesita para que alguien se convenza a sí mismo de todo eso? pues escuchar ¿no? escuchar la guía yo creo que se necesitan tres cosas no solo la guía que es una de las tres estar cansado de jugar el juego de separación no darle más sentido seguir la guía si pones en juego esos tres elementos de corazón y bien y constantemente impecablemente como se suele decir creo que ahí entra en juego lo de te convences a ti mismo ya que estaban satanizando lo que otro no nos convenza no venimos a convencer a nadie entonces cada quien se tiene que convencer a sí mismo bueno pues a partir de tres elementos firmes como esos se puede convencer a sí mismo pero necesita tener ciertos elementos para aspirar a ello si no no se trata de que el otro nos convenza pero tampoco podría convencerse a sí mismo si no cumple con estos tres requisitos nos han puesto los maestros como los elementales para ciertas cosas y una de esas ciertas cosas es para emprender el camino de regreso a casa porque si no estás cansado de jugar el juego de separación lo sigues jugando si le sigues viendo sentido pues lo sigues jugando si no estás dispuesto a seguir la guía pues sigues igual se tienen que conjuntar los tres y ser una evidencia en ti de convencimiento propio de que eso es para mí ya así lo quiero así le echo todo el carne al asador y por ahí voy o como lo ven ustedes digan a ver Galatita yo ahorita lo quiero unir a un comentario que también tenía antes este yo creo que se trata de ir instante a instante justamente teniendo estos tres elementos porque a veces en esta idea del tiempo etcétera es donde empiezan las complicaciones y un poco nos decía el maestro Enoc que que el asunto fue que algo que era sencillo se volvió complejo entonces siento que un que algo que nos o que yo aprendo a través de lo que nos dijo es como volverlo lo más simple y ahí de instante a instante ya como el clásico o solo por hoy pero en este caso sería al instante a instante hacer eso de decir bueno tener muy presente esas respuestas que hayamos decidido entonces y aplicar lo que decían hace rato el atento detente y corta y sí efectivamente coincido también en que a veces en esa en esa convivencia con las personas podemos caer en eso en querer convencer a alguien y ahí es a donde nos tendríamos que ir a lo simple otra vez porque estar hacia afuera convenciendo a personas se vuelve complejo entonces simple es este y no sabe que bueno pues en dado caso sostener en mí esa certeza de esas respuestas a esas preguntas en ese instante ya después veo lo demás el siguiente instante ¿no? hablando de este de este presente eterno a lo que quería comprar ya parece que el auditorio reaccionó si están vivos algunos en el auditorio ¿cómo ven? le damos pie a los que están vivos y dicen si estoy vivo a ver un momentito porque Ceci García le decíamos ¿cómo lo ve ella? que nos diga creo que dijo cómo lo ve si me resuena hacer meditación dejando de validar el juego de separación muchas gracias Lourdes Rosario Arenas dice considero que para quitar al ego su poder para quebrarlo o someterlo implica estar momento a momento en el presente entrar en un estado permanente de conciencia amorosa en lo particular entro a él me doy cuenta de ello y uso el recurso del aquí y ahora hasta que llega el ego y todo lo descompone ¿verdad? está chulo está bonito pero llega el ego y todo lo descompuso ¿verdad? ¿cómo lo hacemos? para que no nos descomponga el ego las cosas de fondo es lo que estamos discutiendo más bien ¿verdad? cualquiera que sea el procedimiento que usemos que no nos lo echa perder el ego ¿cómo? es lo que estamos tratando de compartir nuestras ideas al respecto nuestros sentidos al respecto nuestras experiencias pues ahorita ahorita ya hay también la tecnología la podemos usar como herramienta también para eso entonces cuando en el momento por ejemplo yo voy digamos con mi pareja o algo y empieza ahí algo entonces yo me pongo los audífonos y me pongo una de la llama violeta otra canción y ya me meto para adentro y ahí él sigue hablando no sé qué yo estoy acá adentro ya no estoy viviendo nada porque no quiero ponerme en esa discusión igual volver a caer entonces ya yo viene en paz ya me calmo y a él pues ve que no le hago el juego y pues también ya se calma eso es lo que yo uso a veces muy bien muy bien miren también Marnuy está su manera de sugerir que se puede hacer ella dice algo dice desaprender bien bueno pues miren son posibilidades estamos platicándolas y pues yo creo que cada quien nos va a resonar en algún momento en otro una o la otra ¿verdad? entonces vayamos recuperando lo que para cada uno de nosotros está como eso me puede venir bien a mí si si retomamos una de esas cosas que aquí se plantearon incluso por el maestro Enoch para nosotros a modo de aprovechar pues lo que la sabiduría detrás de ellas hay el procedimiento detrás de ellas válido que hay la salida detrás de ellas que hay y tomamos una y la hacemos nuestra y la conservamos como nuestra y la llevamos constantemente como nuestra así como respiramos así la tomamos como nuestra entonces yo creo que hay pues mayores probabilidades de que el condenado ego cuando se meta lo mandemos a freír espárragos o simplemente pues no nos afecta digo hay mayores probabilidades estoy pensando si están de acuerdo en esa cuestión o como la ven ustedes para ir abreviando y a ver que que íbamos a a concluir si acaso o a decir o aportar más moverle pues que dicen ustedes de eso este creo que no me oigo si te oyes es que como que yo me estoy yendo así medio cortos pues yo digo que también una de estas maneras de de ganarle un tanto al juego al ego es este cambiando nuestra percepción nos dice en el curso de milagros no al espíritu santo pedir las ayudas que no si bien como dicen no nos salvamos solos pero ahí están todas las ayudas a nuestro alrededor no pidiendo ayudas cambiando esa percepción este de nosotros mismos de lo que cómo hacemos qué es lo que pensamos qué es lo que sentimos y entonces este pues tomar todas las herramientas que tenemos a nuestro alrededor desde nuestro propio cuerpo y este si estamos viendo hacia el mundo pues tomar lo que nos muestra el mundo pero a nuestro favor a nuestro favor siempre y haciendo un cambio verdadero este pero con amor se puede ir logrando disolviendo este este porque como decía la hermanita si lo quebramos pues sí se puede volver a unir ¿no? si también hacemos otra cuestión que no sea disolver lo que ya no se quede ahí pues entonces tenemos la la oportunidad de entonces reconocer lo que somos lo que nos decía el maestro lo que somos y este y entonces seguir dando los pasos adelante para encontrar nuestra resolución aquí en el mundo muy bien muchas gracias bueno entonces vamos abreviando las cosas parece ser que desarrollamos algunas posibilidades en pensamiento llevémoslas también al sentimiento de hecho es donde tenemos que ponerlas a final de cuentas y pues de ahí pues empezaremos a a desarrollar más y más y sostener y digo más y más porque pues estamos en espacio temporalidad y aquí las medidas se dan entonces pues vamos a más y a más y vamos a ver qué resulta y si resulta ya estamos chispados o en nada más decir un dos tres pum ya estamos chispados en algún momento puede pasar no digo si el curso de milagros no el libro del maestro de los maestros del plan habla como unas profecías de esas de que va a andar uno caminando en la calle de repente un dos tres pum y ya se fue ya están en otro lado la unidad pues pues entonces no está tan disparatado lo que acabo de decir o como es decir la disparatada no bueno si más que prueba evidente y tangente de todo eso y el famoso gatito que es el intermediario pues digo ya está sabio se está volviendo de tanto que está presente aquí nos vamos viendo entonces hermanitos bueno vamos abreviando antes de de todo lo demás agradecerle al maestro de todo corazón hombre que bárbaro de veras que resolvió a la humanidad completita en conocimiento porque ya nos planteó como la humanidad de que si grigas y zetas y doble usas hasta llegar ahorita y pues hay mucho que decir pero ahí se puso ya todo completito en lo básico entonces nos resolvió a todos en cuanto a que ignorábamos ciertas cosas ahí están ya puestas como conocimiento maestro de todo corazón muchas gracias queremos darle a ustedes la palabra en este momento para que nos diga más de usted y de su sabiduría y lo vamos a tratar de aprovechar de todas las maneras que podamos adelante por favor gracias por el espacio gracias por pues permitirse que de dar su guía desde su perspectiva pues respuesta a cada una de las preguntas que cada uno hace y realiza pero dice debe de tomar en cuenta que muchas de las veces desde la perspectiva que ustedes toman desde la perspectiva como humanidad hay veces que las mismas acciones de los mismos movimientos los van enredando cada vez más y entonces no les permite ver con claridad donde está realmente la respuesta a todo eso que cada uno se plantea desde sí mismo entonces es ver con claridad es no verlo desde esta materialidad desde este nivel desde este mundo sino permítanse verlo desde un nivel superior donde la conexión con su esencia con su alma con su ser superior les da esa posibilidad de tener una visión más profunda de cómo cada uno puede tratar de que el ego no los mueva y desde ahí ver una posibilidad más alta donde las conexiones se van dando desde su alma desde su esencia es donde se origina realmente su verdadero despertar ese despertar de conciencia que ahora está muy de moda muy puntual muy aperturado para estos tiempos para este momento es como darles a entender que durante tanto tiempo que han estado dormido es momento de despertarse hacia todas las posibilidades que tienen siempre que lo hagan desde el corazón en conexión con la divinidad y desde ahí todos tienen las puertas abiertas para poder encontrar su propia solución eso nos dice el maestro y puso la cereza en el pastel porque eso nos faltaba decirlo exactamente a ninguno nos cayó ese 20 y usted sí gracias maestro de todo corazón acuérdense conéctense con su ser superior véanlo desde una perspectiva superior y desde ahí todas las perspectivas de acá abajo tienen muchísimas menos probabilidades o nulas de enredarnos sí vamos a eso también gracias maestro de todo corazón y pues vamos entonces a ver qué perspectiva tenemos para la próxima semana no va a ser enredosa ya verán porque se trata de la compasión amorosa la cátedra número 98 lleva ese título ya nos lo compartió Huguito es la compasión amorosa la maestra de la maestra Kuan Yin vamos con mucha sabiduría por delante así que y la invitación estrecha la próxima semana a las 6 de la tarde estaremos nuevamente con ustedes para que ustedes también estén con nosotros y todos juntos estemos con la maestra Kuan Yin y nos platiquemos y nos compartamos de todas las maneras que nos sea posible en ese momento esperemos que todas sean amorosas y vamos a proponernoslas así la cátedra 98 entonces la compasión amorosa con la maestra Kuan Yin nos espera a todos la próxima semana y pues entonces ya nos vamos despidiendo gracias a nuestro auditorio ah pero el auditorio también comentó algo al final así que por favor Romancito dales palabra a todos hombre por ahí después de Mar Núñez que dijo desaprender y de Ceci García dicen más cosas abajo podríamos leerlas todas para darles esa última participación a todos ¿no? vamos a ver bueno dice Ceci García yo me chispo con ustedes Lourdes Rosario dice muchas gracias al maestro que estoy convenida con su presencia la gran tarea la conexión permanente con la divinidad y el amor incondicional muchas gracias a todo el equipo LEMDU descanse Victoria Costa dice yo les doy las gracias a todos por hacer posible que nos lleguen estos mensajes hasta nuestra casa gracias por estar y Lourdes Rosario Arenas dice corazón al maestro Enoch todos ¿no? el corazón para el maestro Enoch todo nuestro corazoncito muchas gracias maestro ¿y qué nos vamos a pedir cantando o no? sí bueno pues entonces váyanse preparando pues ya nos vamos entonces gracias a a Luzmaús gracias a Silvio Matías gracias a Román a Normita a Santi a Gálata y al tal Henry Maik ¿por qué no también? gracias pongan su like vamos entonces ahora sí el tema de LEMDU compartan compartan sí compartan y darle siempre su crédito a Frank porque él es el autor y si no nos cobran derechos de autor y nos demandan y no ¿para qué quieren? no 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 Frank es el autor de esta canción él la compuso la canta y pues nos la dio en la grabación así que cantemos juntos con el tema de LEMDU gracias a todos hasta la próxima hay una luz que me guía hay una luz que ilumina la vida la vida hay un servicio de vida hay ese río en mis ojos siento que algo que llame en mi interior los mensajes sienten mi corazón Hoy camino el paz El amado del rey De la luz de la unidad Como un maestro sin visión Eso me quiero ayudar Servicio brillando Mi luz Con mi viento me olvidar Lo que supe perdido Solo miraba al mundo con temor Los maestros Y al mío y mi creación Solo cierro mis ojos Y ahora vivo a través del corazón Un mensaje Tu maestro El amor Hoy camino el paz El amado del rey De la luz de la unidad Como un maestro sin visión Eso me voy a ayudar Servicio brillando Con mi luz Con mi viento me olvidar Con mi luz Con mi viento me olvidar Yo me voy a ayudar Eso me voy a ayudar No me voy a ayudar Gracias.